Para los molestos Muy pesados Y para los que le dan color Nos vimos las milanesas en dos panes Eran dos acolchados en dos panes ¡Oh, God! Para los meteorólogos Cuando la luna está así, ¿qué significa? Que va a llover el día de mañana Para los que escuchan con la espica Porque se le cayó llorar el water Para los graciosos ¡Soy cómico! Para los tóxicos ¡Dame bola! Para los que se aburren ¡Amacame que me duermo, pano! Para los piratas La luna invita a salir a trasmuchar Hay que decir ¡Mierda! Para los que tienen hambre Con el hambre que tengo hasta ahora Me comería unos sanguchitos ¿Querés que te muestre la foto de la cabeza Que me está esperando a mí? Para los que no escuchan ¡Dónde! ¡Migado! ¿Dónde? Para los que cuidan el peso ¡Helada, el gasto! ¡Helada, que fea! ¡Helada conmigo! Porque jugamos todos Más que nunca Cáceres otra vez para Naitan Naitan pisa la pelota Al Fernandino Le mete un lindo Pasa Giorgian de Arracata Por arriba Centro de Arracata Tromaxi Gómez Tiró Junto a tu pasión A todos lados ¡Gol! ¡Gol seréste! El equipo de todos Fútbol Clube ¡Gol seréste! ¡Gol seréste! Gracias por ver el video. 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 Muy pero muy buenas tardes para todos. Acá estamos comenzando una nueva transmisión de Fútbol Club. Aquí por Radio Fénix. Allí con el relato de Fútbol Club. Y con el comentario de Fútbol Club. Estamos pegándose a nuestra transmisión. Una vez que culmine el partido entre Progreso y Boston River. Del que ya va a estar hablando Rafa Pozzi. En un ratito analizando por dónde puede ir este encuentro y por dónde irán justamente las claves de cara a un nuevo comienzo de etapa de campeonato. Con un equipo de Progreso con un equipo de Progreso. Rafa Pozzi. Luego a las clave irá Rafa Pozzi. Pepe Rodríguez Rey. Allí acompañado de Sofía Mora en los comentarios. Y a las 18 también transmisión de Fútbol Club. Pegadito al partido previamente mencionado. Peñarol recibirá Danubio en el estadio campeón del siglo. Relatos de Rodrigo Díaz. Comentarios de Martín Cardoner. El lunes se va a estar cerrando la fecha con dos partidos. Desde la hora 18 en el parque Alfredo Víctor Viera. Montevio Wanderers será local de Liverpool. Justamente en la continuidad de la etapa que va a tener a la hora 20.30 a Miramar Misiones. Recibiendo a Nacional en el estadio Francini. Con el debut de Ricardo Caruso Lombardi en la dirección técnica. Allí también va a estar Fútbol Club transmitiendo con todo el equipo. Y con Rodrigo Díaz y Martín Cardoner relatando y comentando respectivamente. Además de por supuesto el gran trabajo de todo el plantel. Cómo está la tabla de posiciones del torneo Apertura en este momento. Peñarol es líder justamente del campeonato. 19 puntos seguido de Progreso Escolta que juega hoy con 17. Buscará justamente ganar. De eso va a estar hablando Rafa. Pero buscará ganar para treparse provisoriamente a la cima del torneo. Boston River tiene 15, Nacional 13, Defensor Sporting y River Plate 11, Racing, Cerro Largo y Danubio 8, Liverpool y Deportivo Maldonado 7, Cerro 6, Montevideo Wanderer 5, Miramar Misiones y Rampla Juniors 4. Y Fénix hundido en el fondo de la tabla de posiciones con tres unidades. Por su parte en cuanto a lo que respecta a la tabla del descenso, a la tabla de promedios. El último y más comprometido es Miramar Misiones con 0.571. 5-7-1 para el conjunto Cebrita que tiene por encima a Rampla Juniors con 0.666. Más arriba a Fénix con 0.909 y esos son los equipos más comprometidos justamente de la tabla de promedios. Más arriba liberándose de la zona roja, Cerro 1.113 y Deportivo Maldonado tiene 1.136. Vamos a darle el paso a nuestro gran locutor comercial antes de por supuesto darle la bienvenida a Rafa Posi. Te doy una muy buenas tardes y el deseo de un gran trabajo a vos Santiago Analis, ex barba si se puede decir. Esta semana tocó, tocó una limpiadita, una prolijada, pero ya se va a volver, ya se va a volver. Muy buenas tardes Santi. ¿Cómo andamos Rama? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, bárbaro. Si tus sillas y sillones no quieren más, no los tires, restauralos. Tapisería Gol Mar, te lo deja a cero kilómetros de verdad. Presupuesto sin cargo. WhatsApp al 099-726-787. 099-726-787. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a macro y siempre es negocio. Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Maderas Victoria, Maderas Importadas Nacionales. MDF, OSB y Fenólicos. Ahora en San Martín y Colorado, Piedos al 2, 209-24-46. Maderas Victoria. Ruedas el gaucho, 25% off. En llanta deportiva de aluminio y de gauchada. Colocación armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Además, la mejor llanta deportiva de acero. Ruedas el gaucho, 42 años en general, Flores y Boulevard. Y ahora sí, le voy a estar dando las buenas tardes a él, que ya está preparado para vivir lo que será este gran partido entre dos equipos que vienen muy bien en el torneo de apertura, pero eso será para el análisis de él. Muy buenas tardes, Rafa Pozzi. El deseo de un gran comentario. Pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Fénix por la 1330M. Aquí, Fútbol Club, con los compañeros hoy relata Gazaya en Estudios Aranda y el ex barba Santiago Alaniz, que vende comercialmente. Partido que tiene que prometer y tiene que cumplir. No solo en lo previo, sino que yo espero que demuestren. ¿Y por qué? Si juega Progreso, que está segundo en la tabla, y Boston River, que está tercero, por favor, un buen espectáculo. Por favor, que vean los pocos espectadores que vayan, porque el día no está lindo, pero por lo menos vean un partido que vale la pena. Los dos también se asemejan en que tuvieron que remarla en los partidos anteriores. Me tocó estar allá en Jardines del Hipódromo, en el Michef de Lazaroff. Lo que fue ese gran empate, Joel Poizo, en tiempo de adición, que provocó la delgarabía a todos los hichas del gaucho allá en la cancha de Danubio. Y después, el partido que Boston River tuvo que remontar, ese 2 a 0 en contra, contra el equipo de Defensor Sporting, a pesar de lo difícil que era el partido, logró el empate. Así que en eso se asemejan estos dos equipos. Si vamos a lo que son antecedentes, tenemos que retroceder unos años. ¿Por qué? Porque Progreso estuvo en la segunda división en dos temporadas. Entonces, recién 8 de noviembre de 2021, la última vez que les tocó jugar a estos equipos, empataron 0 a 0. Y empezamos a ver ciertos jugadores que integraban esos planteles, y unos cuantos hoy no están, y otros sí repiten. Algunos en Boston River, que hoy podríamos volverlos a encontrar, pero que hoy, por ejemplo, Guzmán Rodríguez estaba en aquel partido, y hoy está jugando en Peñero. Carlos Valdés, el veterano, también estaba presente en aquel equipo, dentro de lo que era el once del elenco de Boston River. En Progreso, uno que va a repetir hoy, por ejemplo, es Gastón Colmán, que fue de la partida en aquel encuentro. Martín Marta estaba en el paraltel, hoy no lo vamos a tener porque se fue lesionado. Y repasando lo que son las anignaciones, que ya vamos a tener lo que es el once de cada uno, en lo que es el elenco de Progreso, vamos a tener que Hernán Labraga arranca de titular, sustituyendo a Martín Marta. Este mismo jugador, ya en el primer tiempo, en los primeros minutos, contra Danubio, tuvo que ser reemplazado por Lesio. Nos vamos al Sastre, a Boston River. Hay dos diferencias en cuanto al equipo que jugó contra el defensor Sporting. Juan Manuel Ramos y Emiliano Gómez arrancan desde el OAMOS. No van a estar ni Juan Rodríguez, ni Bruno Damiani. En este caso de Bruno Damiani, no lo tenemos ni siquiera en el banco de suplentes. Entonces, todo pronto vamos a estar poniendo ya, si nos acompaña con la operación, lo que son las interacciones del once de Progreso, oficia de local El Paladino, y la visita, Boston River. Nahuel Suárez en el arco con la 33, Jorge González con la 22, la 17 de Joel Poizo, 5, Hernán Labraga, número 4, Adrián Colombino, 25, Alejandro García, la 6, Facundo Silvera, 18 de Alex Silva, la 10, Ignacio Lemo, 19, Franco López, y el 11, Gastón Colmán, el equipo del Gaucho del Pantanoso. Con el banco de suplentes de Progreso, Matías Castro, Sebastián Cardoso, Diego Guastavino, Horacio Sequeira, Mateo Aramburu, Maximiliano Viera, Esteban González, Gonzalo Andrada, Nicolás Fernández y Bruno Hernández. Ya vamos a estar con los once de Boston River. Gallardo campeón, Boston River levanta. El Sastre, con el 1 en el arco, Santiago Silva, el 30, Gianfranco Ayala, 17, Emanuel Beltrán, 2, Leonard Costa, 21, Juan Manuel Ramos, la 10, Agustín Amado, 15, Ayrton Cougo, 29, Gastón Pérez, 16, Leandro Sur, la 7, Emiliano Gómez, y con la 24, Juan Manuel Gutiérrez. Esperan el banco de suplentes de Boston. Juan González, Marco Mancebo, Juan Rodríguez, Mauricio Vera, Martín Fernández, José Riasco, Facundo Muñoa, Franco Pérez, Juan Acosta y Enzo La Rosa. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, parrizados para todos los vehículos. Olé, pobre equipamiento, Vilar de Vos, 1824, teléfono 2-266-10, estación de servicio Marne Limitada, los espera siempre con una atención personalizada, minimercado y con todos los servicios, atendida por sus propios dueños. Avenida José Valle, Verdóñez, 3855, Casi Marne, frente al tienda inglesa, estación de servicio Marne Limitada, comensal 2024 con un Volkswagen, 0 kilómetro. Werner Bergen tiene entrega inmediata y además, todos los meses te lo llevas con regalo. Werner Bergen, más de 50 años, junto a Volkswagen. ¿Cómo limpia la defensa? Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificios, finales de obra y toda limpieza que necesite Montevideo, Costa Oro, Priápolis y Punta del Este. Celular, 091-314-100. Veimos lo que es la previa del encuentro del gaucho del pantanoso contra el Sastre, viendo lo que es la integración por el lado de Progreso, siempre las referencias de ataque, tanto lo que es Gastón Coleman y Franco López, el goleador. Ignacio Lemo, el otro día, no lo vimos en un buen nivel, vamos a ver hoy qué tal es su actuación. Y otro de los jugadores referentes, otro de los jugadores que se destaca siempre en el elenco del gaucho, el volante por derecha, Alex Silva, que es otro que quizás en el partido anterior no lo vimos en su mejor performance. Lo que fue la importancia, sí, de Joel Poizo, que hoy nuevamente arranca de titular y en lo previo, por lo que podemos ver, se repetiría la tendencia de poner una línea de tres, Poizo, Labraga y Silvera, con Alex Silva y Jorge González abiertos, Alejandro García y Colombino, mitad de la cancha, y lo que es el enganche de Ignacio Lemo, con Gastón Coleman y Franco López, la ambición ofensiva, la alternativa de gol que tiene el elenco que dirige Carlos Canovio. Pasamos a lo que es la vereda de enfrente, pasamos a lo que es la visita, Boston River, el elenco dirigido por Jackson Viera, que apuesta más o menos también al mismo equipo, dejando lo que es línea de cuatro, Juan Manuel Ramos es el que hoy arranca en el lateral izquierdo, allá era el capitán, Leonardo Costa y Beltrán. La mitad de la cancha poblada con Sur, jugador que tiene buen pie, Agustín Amado, Gastón Pérez y Ayrton Cougo por lo que es la zona izquierda, con lo que es la subida que tiene el exjugador de nacional y de defensor. El ataque con también referentes más que importantes, Emiliano Gómez, que viene pasando con un muy buen momento, y el joven Juan Manuel Gutiérrez, que también, luego de esta nueva etapa, aquí en Boston River, se ha destacado bastante y quiere mostrar lo suyo. Como decíamos en lo previo, promesa de buen partido, promesa de buen encuentro, dos equipos, como decíamos, vienen de partidos complicados, vienen de remontar encuentros que estuvieron perdiendo y al final lograron el empate, sumaron una unidad, Progreso está segundo, a raíz del empate con Danubio, perdió la punta porque aprovechó Peñarol y se puso primero en la tabla, y después Boston River que viene con una buena actuación, que está en la tercera ubicación. Vamos a ir viendo, si tiene alguna novedad, Ramiro Aranda, alguna noticia, nos vamos a ir conectando con él. Mientras tanto, esperamos en breve el relato de Diego Asaya. Bueno, a propósito del fútbol internacional, hay mucha actividad en Europa, por ejemplo, porque van 53 minutos de juego en Inglaterra, donde por la fecha número 33 de la Premier League, Bermud le está ganando 2 a 1 a Manchester United, dando el batacazo ahí, ganando como local el conjunto del Bermud. Por su parte, nos vamos a España, por la fecha número 31 de la Liga Española, Real Madrid le está ganando 1 a 0 a Mallorca en condición de visitante, cuando van 57 minutos de juego, continuando así como líder del torneo, como líder de la tabla de posiciones de España. En Italia también hay fútbol, empatan sin goles Torino y Juventus, cuando van 75 minutos de juego, justamente por la fecha número 32 de la Serie A. Y en Alemania, 50 minutos de juego, Stuttgart golea 3 a 0 a Frankfurt. A propósito de, bueno, esta liga, de la Bundesliga, de la liga de Alemania, hay que mencionar que más temprano Bayern Múnich le ganó 2 a 0 al Colonia, y Borussia Dortmund venció 2 a 1 al Borussia Mönchengladbach. Pero a propósito de esta liga, tiene a Bayer Leverkusen como puntero en la tabla de posiciones con la posibilidad de campeonar mañana en caso de obtener una victoria, cuando juegue desde las 12 y media del mediodía frente a Werder Bremen. Pizzagú, Pizzachivito, Estado de la Fiembre y más, el mejor catering artesanal y a la parrilla. Pizzagú, para tu fiesta o evento, al 092-221-580, o al 2-481-1580. Pizzagú, la que gustan más. Atención, carpinteros y herreros, Ango, Herrajes, todo en ruedas, riles, manijas y artículos para el profesional. En general, el febrero es 23-27, o al 2-209-0077, rodando con Ango, Herrajes. No busques más, tu próximo usado en Palermo Automóviles está a financiación propia y bancaria, al WhatsApp al 099-22-8263, o seguinos en nuestras redes como Palermo Automóviles, El Juez Pidebar, Quebar, Lentes Barilux, 1 más 1 en óptica, brazo oriental, Luis Alberto Herrera, 3842, esquina San Martín, teléfono, 2205-5272, óptica, brazo oriental. Muy bien, seguimos aguardando que inicie el encuentro entre Progreso y Boston River, como decíamos, este es el inicio hoy sábado de la octava etapa, viene después el partido entre Cerro y Fénix, Deportivo Maldonado con Cerro Largo, vamos a tener ya lo que es etapa de sábado culminada, y después esto continúa para el día de mañana, Rampla con Racing, Defensor Sporting con River, Peñarol con Danullo, y se cierra todo el próximo lunes, Wanders con Liverpool, y Miramar Misiones Nacional, y verdad que en ese partido Aranda tenemos la expectativa de un debut de un técnico, verdad? Con supuesto, allí va a estar debutando Ricardo Caruso Lombardi, a propósito de este encuentro, un partido que finalmente quedó fijado, ya lo mencionábamos hace instantes, pero quedó fijado para el estadio Luis Francini, luego de manejarse distintas alternativas, entre ellas la del estadio Centenario, pero a pedido justamente del director técnico argentino, Lombardi, Caruso Lombardi, bueno, finalmente el partido fue allí, vamos a hablar previo al comienzo del encuentro, sobre justamente ambos equipos, en lo que respecta a la tabla de posiciones, vos ya lo manejabas un poquito, pero Progreso, que llega al líder, y que viene de 5 victorias, y 2 empates, en todo lo que va del torneo de apertura, en estos 7 partidos jugados, y el conjunto Sastre, el equipo de Boston River, que tiene 15 puntos, producto también de 4 victorias, y 3 empates, sin derrotas, hasta el momento, en lo que va del torneo, a la espera, por supuesto, del ingreso de los equipos, que ya lo están por hacer, y continuará Posi, con el comentario, de la previa de este partido, pero hubo más fútbol, en Inglaterra, más temprano, Newcastle goleó 4 a 0, a Tottenham, Brentford, le ganó 2 a 0, a Jeffield United, Berle y Brighton, empataron 1 a 1, Manchester City, goleó 5 a 0, a Luton Town, y Nottingham Forest, empató 2 a 2, frente a Wolverhampton, en el marco, de la fecha número 33, de la Premier League, que tiene a Manchester City, líder, con 73 unidades, seguido de Arsenal, que tiene 71 puntos. Lo que decías, y me voy a detener un poquito, ese partido, de Miramar, Misiones y Nacional, porque, fue una especie de ping pong de cancha, se decía primero Centenario, no estaba confirmado, como que ya se daba casi seguro, cuando, nos queremos acordar, ya empezaban a fijar, lo que es Francini, después vuelta para atrás, y esto, doy fe, porque, quien gestionaba cabinas, en el Francini, estaba informando a todos nuestros colegas, de que se había cambiado la cancha, y pasa el rato, y de vuelta, tenemos que volver a reservar cabina, en el Francini, va y viene, va y viene, todo porque, bueno, es un tema de que Caruso Lombardi, quería el Francini, obviamente, después, también, por lo que anduvo escuchando, no quiere sintético del Palermo, y quiere otra cancha, etcétera, etcétera, pero bueno, sería lindo, que se decían, con tiempo, y yo, porque, andamos gestionando cabina, para un lado y para el otro, no sabemos dónde ir, y esto ya, carece de seriedad, vamos a ir repasando, lo que es la cobertura, de Fútbol Club, como decíamos, luego de que culmine, este partido, vamos a irnos, a el sector, del estadio, Trócoli, porque, ahí va a jugar, Cerro con Fénix, el relato va a ser de, Piorella Pose, el comentario de Valentina Rossi, y continuará usted, Ramiro Aranda, acá de Estudios, para ese partido, que se juega, allá en el Cerro, y como también decíamos, la actividad de mañana, vamos a tener, Defensor River, en el Francini, con el relato de, Pepe Rodríguez Rey, el comentario de Sofía Mora, los vestuarios, de Valentina Rossi, y tenemos el plato fuerte, Peñarol, Danubio, campeón del siglo, ya con previa de Laura Costa, el relato de Rodrigo Díaz, el comentario de Martín Cardoner, lo que es cobertura de vestuarios, de Luis Choca, y Valentín Puntinia. ANCAP Santa María, Servicentro, minimercado, lavado de motor y cheses a vapor, Gomería, 24 horas, teléfono, 0985791-63, siempre en Garibaldi, José Leterra, los espera, ANCAP Santa María, conozca los beneficios, de la ozonoterapia, en integral, usted puede recuperarse, sus lesiones en tiempo récord, reducir el dolor, la inflamación, y mejorar su rendimiento, Deportivo, consulta el 092-221-333, 092-221-333, integrale, ozonoterapia, batería redesca, la primera batería del Uruguay, por precios, calidad y garantía, elegí, batería redesca, más de 80 años, con voz, Don Mateo, papelería, artículo de oficina, juguetería, Arenal Grande, 24 97, teléfono, 2 270 72. Muy bien, y para lo que es la actividad, futbolística, y la cobertura del fútbol club, nos quedaba pendiente, el partido también importante, con el debut de Caruso Lombardi, allá en el Francini Miramar, Misiones Nacional, va a relatar Rodrigo Díaz, el comentario va a ser de Martín Cardoner, hay una previa con Laura Costa, y en vestuarios, Valentín Puntiliano, y Pepe Rodríguez Rey, ya jugadores en cancha, van ingresando, con esta nueva modalidad, los 11 de un equipo, y los 11 del otro, entran juntos, se espera con el arbitraje, de Leodán González, los líneas, Andrés Nievas, Nicolás Piaggio, cuarto árbitro, Daniel Rodríguez, y tenemos, cabina de bar, con Andrés Junia, y Anaí Fernández, ya lo vamos dejando pronto, con el relato que se viene, de Diego Gazaya. Tapicería Golmar, y Macromercado, todo el año es negocio, presentan, en Fútbol Club, por 1330 AM, el relato de, Diego Gazaya. En Uruguay, desde siempre, está Caribe con K, salís a comer, en Uruguay, desde siempre decimos que todo, está Caribe con K, menos el Macromercado, que siempre es negocio. Muy buenas tardes amigos, de Radio Fénix, y de Fútbol Club, aquí por la 1330 AM, desde el Parque Paladino, estamos para transmitir este partido, que será un partidazo, como decíamos en la previa, y como comentaron mis compañeros, el equipo de Boston River, viene a visitar, al progreso de Carlos Canovio, el progreso que hasta ahora, invicto, está en su campo de juego, pero con un Boston River, del otro lado, que juega muy bien, el equipo de Jackson Viera, supuestamente, le va a dar pelea, a este equipo de progreso, uno viene segundo, el otro viene tercero, así que añoramos, un muy buen partido, ya voy a presentar las voces, voy a presentar a mis compañeros, de acá de transmisión, de Fútbol Club, presento a Rafael Puzzi, ¿cómo anda Rafa? ¿Cómo estás Diego? Viendo ya lo que son las integraciones, lo que es, el parado de un equipo del otro, se confirma, pero eso repite línea de tres, en el fondo. Muy bien, ya voy a presentar también, a él, al ex Barba, me dijeron, el ex Barba, porque me dijeron que, hubo afeitada, hubo a rasurada, esperemos que no sea como Sansón, que pierda la voz, Sansón había perdido la fuerza, después de que se peló, espero que el Barba, perdiendo la barba, no pierda la voz, ¿no? ¿Cómo anda Barba, cómo anda Santiago Alaniz? Andamos bien, bien, más fresco, más fresco, pero bien, andamos bien. ¿En invierno más fresco? Y ahora tengo el frío en la cara, me pasaba esto, hace como cuatro años. En enero se va a dejar la barba y el pelo largo, me imagino, ¿no? Es que, no sé, no tomé medidas, dije, me la voy a sacar y me la saqué. Muy bien, presento también al compañero que estará en estudio, a Inca Nenon, el Sig Sakson, al gran rey de la información, al señor Ramiro Aranda, ¿cómo anda Ramiro? Buenas tardes Diego, el deseo de un gran relato, fútbol hoy, por la quinta fecha del torneo competencia de la segunda división profesional, Rentistas, venció 1 a 0 a Cerrito, en el complejo Rentistas, justamente, por la continuidad de la etapa. Muy bien, y en Estudios Centrales, ¿quién nos pone al aire? Es el señor Dotto, el señor Matías Pancho Dotto, un saludo también enorme para él, que está poniéndonos al aire por Radio Fénix, por la 1330M, ya va a comenzar el encuentro, va a comenzar el partido, juegan para el equipo de Progreso, Suárez, Poizo, Colombino, Labraga, García, González, Silbera, Silva, Lemo, Coleman, y Franco López. En el equipo de Boston River, Santiago Silva, Beltrán, Costa, Alala, Ramos, Sur, Pérez, Cougo, Amado, Gómez, y Juan Manuel Gutiérrez. Lo volví loco al Pancho, tiré las alineaciones así, rápido, como cupida en moto, me parece, salieron las alineaciones. Y ya comenzó el partido, ya comenzó el encuentro, aquí en el parque, Paladino, la pelota, que la va a tener el equipo de Progreso, y tiro libre, para el equipo de Progreso va saliendo, el equipo de Carlos Canovio del fondo, pelota para González, ahí está saliendo González, González para García, va saliendo Progreso del fondo, en 27 segundos de partido, aquí en el Paladino. L, Baruro, Sumetales, Filmetal, Reciclaje Sostenible, dirección Golan 126, teléfono 2309 38 39, igual WhatsApp al 099 508 450, Filmetal.com.uy. Palón que va a controlar, Franco López, Franco López de la izquierda, viene incursionando, el buen jugador y goleador, de este equipo de Progreso, venía perdiendo, Franco López, recuperaba esa pelota, Jorge González, viene saliendo, el gaucho, el pantanoso, pelota, el desborde, devolve Facundo Silvera, quien quería incursionar, quería mandar el centro, pero marcaba muy bien, saliendo desde el fondo, León Arcosta para Boston River. Asegurate el recambio para el 20-24, Citroën C, Elis y Taxi, el más vendido del país, en Carrica Automóviles, Boulevard Casi, General Flores. Lateral en ataque, para el equipo de Progreso, va Silveira, Silveira que va mandando, para Franco López, Franco López para Silveira, centro de Silveira, rebota la pelota, y es córner, córner de ruedas el gaucho, para el equipo de Progreso. Y es córner de ruedas el gaucho, más de 40 años en General Flores, y Boulevard. Suben las torres del equipo de Progreso, ya está Adrián Colombino, estalló el poizo adentro del área, defendida por el equipo de Boston River. Se mueven los players adentro del área, no se agarren, no se toquen, no se manoseguen, viene el centro, primer palo, ¡cabezazo! Y afuera, afuera, ese cabezazo doble, cabezazo en el área, cabeceaba esa pelota, muy bien, Gastón Coleman por segundo, oportunidad, iba el primer palo, Franco López, el cabezazo que se pierde afuera, no sé si no fue córner, o rebotó la pelota, me parece que la pelota rebotaba en Cogua, hay otro córner, otro tiro de esquina, barba, para el equipo de Progreso. Y es córner de ruedas el gaucho, más de 40 años en General Flores, y Boulevard. Va a venir el centro, va a venir otra pelota, que va a llover sobre el área, que defiende Boston River, agazapado Santiago Silva, ordenando a sus marcadores, que no dejen ninguno libre, que no se les escape ninguno, ninguno para que pueda, acabeciar y pueda concretar el primer gol del partido, el equipo de Progreso, a ver si me sorprende con algo, el gaucho del pantanoso, viene el centro, centro, primer palo, y que cerca, otra vez, dos veces, tocó la pelota, Progreso adentro del área, en primera instancia, el número 11, intentaba llegar por el segundo palo, el jugador Gastón Coleman, se ha salvado el equipo de Boston River, primera llegada, Rafael, de los locales, del gaucho, del pantanoso. Primero o segunda, porque yo vi, antes de este corner, otra jugada de gol, y la característica en común, peinaron la pelota, de una punta, y de la otra, para que entrara un jugador de progreso, y en las dos ocasiones, de milagro, se salvó Boston River, tuvo ya, dos chances clarísimas, el local, la advertencia para el sastre, está hecha, dos veces lo perdonó el rival, habrá que ver si la tercera lo perdona también. ¿Me la puede vender por dos por uno? Puede ser, dos por uno, compre dos por uno. Haga mi oferta, dos por uno, porque fueron dos corners consecutivos, la pelota que viene hacia arriba, va a controlar ese balón, el jugador, Coleman, Coleman que va mandando el balón, ahora para González, González para García, ahí se viene contra la pelota, Franco López, para el equipo, el gaucho, el pantanoso, se viene el gaucho, intenta el gaucho, que tiene la posesión del balón, la pelota, se viene el gaucho para la Facundo, Silvera, Silvera que manda al centro, centro que viene para Coleman, le va a pegar, gol, Silva era, gol, Silva, gol, 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 de progreso, Alex Silva entró por el segundo palo, el centro mandado, hacia la punta derecha, desde la izquierda, y Silva se llenó el botín, se llenó el zapato, de cuero, para mandar la pelota a las piolas, buen remate, buena volea, del jugador de progreso, para poner, la apertura, aquí en el paladino, grana progreso, gana el equipo de Canovio, 1-0, la tercera fue la vencida, no advirtió más, el gaucho del pantanoso, con dos bastó, llegó el momento, de convertir, de gritar el primer gol, y una de las figuras, ni goleadores, de progreso, Alex Silva, tras el centro, de Silvera, de punta izquierda, remató, perfecto, dejó sin asunto, al arquero de Boston River, muy remiso, ahí Juan Manuel Ramos, no hay más, advertencias, del gaucho, esta fue gol, gana el gaucho, mientras tanto, revisan el bar, no vi nada extraño, por momento, el progreso, está, ganando, y 1-0, veremos, que dice, el chequeo de turno, seguinos en las redes, arroba, futbol club, seguinos en las redes, arroba, futbol club, uy, y ahora, para, Dotto, Dotto, está repetitivo, el Dotto, ya le digo, ese sí me vende, dos por uno también, la canción está buena, la de Blur, es un clásico, pero, tampoco, claro, como la del macro mercado, está todo Caribe con K, eso es verdad, revisan el gol en el bar, lo da convalidado, Leodán González, gana Progreso, gana el gaucho del pantanoso, 1-0, aquí en el paladino, Neumáticos Millán, 33 años trabajando, con las mejores marcas, Pirelli, Mita, Cien, y representante de Neumáticos, Keter, Millán, 33, 60, Carlos María Ramírez, Luis, Valle, Berre, ahora en ruta, 5 caminos, Fauquet, 33 años de Neumáticos, Millán, el otro afuera, lateral, saque de mano, Franco López, trae para Alex Silva, el centro de Alex Silva, que iba al primer palo, se pierde afuera, ahí saque de arco, saque de arco, para el equipo de Boston River, tengo tiempo para ir con el rey, de la información en Canenones y Jackson, hoy con Ramiro Nanda, y con este triunfo parcial, Progreso está trepando, nuevamente, a la cima de la tabla de posiciones, del torneo de apertura, 20 puntos, para el gaucho, 19, para Peñarol, que juega mañana, 15, justamente para Boston River, y 13 para Nacional. Lo posiciona bien al equipo de Progreso, esta victoria parcial, aquí en el paladino, pelota que venía para Cogo, Cogo que va mandando hacia el medio, para Agustín Amado, le pegaba Agustín Amado, rebotaba la pelota, vino para Juan Manuel Gutiérrez, busca a Gutiérrez, Gutiérrez que manda para Amado, Amado que cambia todo hacia la derecha, pero antes, estaba para interceptar esa pelota, Silbera, Silbera que mandaba hacia arriba, pelota que viene larga para Franco López, intenta Franco López, sale Ayala, sale Ayala, el defensor, que se impone con su altura, con su presencia, el número 30, tira la pelota afuera, y es lateral, lateral para Progreso, que precios tiene Lugo, el mejor puesto de verduras de Montevideo, Domingo Aramburú, frente a la terminal, go despedido al 099424478, lateral, que va a ser correspondido, por el número 6, Facundo, Silbera, Silbera que va a sacar, desde la punta izquierda, del ataque de Progreso, viene el balón, para Coleman, Coleman que viene jugando, la pelota hacia arriba, ahora para Ignacio Lemo, Lemo para Silbera, hace un caracoleo, Silbera se quiere escapar, lo vienen marcando, otra vez insiste Silbera, rebota la pelota, y esto es lateral, otra vez para Progreso, Panadería, Rotusirí, confitería Marcela, más de 60 años, en la unidad del Libertador, 1963, los esperamos con la atención de siempre, seguimos en Instagram, como Panadería Marcela, gritos, aliento, y órdenes, que da Chatson, viene hacia los dirigidos, viene pelota, larga hacia arriba, va a salir Silva, ojo que te llevan Silva, venía Alex Silva, también intentando ganar esa pelota, contra el golkeeper Santiago Silva, va saliendo desde el fondo, el equipo de Boston River, por intermedio de Cougo, ahí va Ayrton Cougo, por punta izquierda, viene con la pelota, va mandando para Juan Manuel Gutiérrez, que escapada de Juan Manuel, se escapó Gutiérrez, manda al centro, centro hacia el área, rechazando muy bien la pelota, Alejandro García, García que mandaba hacia el medio, va recuperando esa pelota, Boston River que ataca, que quiere llegar al empate, en este partido, viene para Juan Manuel Gutiérrez, más Juan Manuel Gutiérrez, se viene Gutiérrez, centro de Gutiérrez, otro rechazo de varón, va recuperando Boston River, pelea con todo Boston River, centro, otro rechazo, saca Facundo Silveira, pelota que viene hacia arriba, para Franco López, no va a llegar el jugador, número 11, ahora Gastón Coleman, centro que viene, para Juan Manuel Gutiérrez, largo, largo el centro, para Juan Manuel Gutiérrez, la pelota que se pierde afuera, el lateral defensivo, para Progreso, para el equipo Locatario. ¿Cansado de comprar por Mercado Libre, que tu compra no llegue en tiempo y forma? Somos lo que estás buscando, Districad, seriedad de logística, y compromiso para tus envíos, Districad, movemos lo que importa. Y por ahora se presenta un partido entretenido, y lindo, ¿no Rafael? Lo que hemos visto hasta ahora, primer gol rápido, tempranero, que ha sido un buen juego también en el encuentro. Es un buen juego, porque hay buenos jugadores de los dos lados, Boston River no se entrega, tiene lo suyo, ya empezó a mostrarse Juan Manuel Gutiérrez. Y otra cosa, por favor, demoraron tanto en esa jugada que acabamos de ver, para dilucidar si era offside o no. ¿Precisan líneas? Por favor, cualquiera se daba cuenta que estaba habilitado el jugador de Progreso. Inentendible. Valor para Cougo, Cougo que viene contra la pelota, manda para Ramos, centro de Ramos, viene rechazando, muy bien la pelota, el equipo de Progreso viene saliendo ahora, el número 25, Alejandro García, García que va mandando arriba para Franco López, se viene Franco López, arranca a toda velocidad el Moreno, ahí la pelota que viene sacando, ahora el jugador del equipo de Boston River, va sacando León Arcosta, caía León Arcosta, a ver si cobra algo el árbitro del partido, me parece que sí, le cobró falta el jugador de Progreso contra León Arcosta, cuando Coleman empujaba al jugador número 2 del equipo de Boston River, ahí tiro libre, tiro libre para el Sastre. SmartDron, servicio técnico en electrónica, soluciones rápidas y efectivas en general, Flores 2830, teléfono 092-062-626, SmartDron, soluciones al vuelo. Para los que recién se conectan a la transmisión de Radio Fénix y de Fútbol Club, van 10 minutos del encuentro aquí en el Paladino, está ganando Progreso un tanto contra cero, el gol lo hizo el número 18, Alex Silva, balón que viene hacia arriba, va a controlar y va a tener esa pelota, el jugador Hernán Labraga que viene saliendo, balón que vino hacia el medio, viene sacando de atrás ahora Jorge González, Jorge González que manda hacia arriba, balón que viene hacia arriba, ahora busca Silvera, Silvera que va mandando hacia el medio, el cabezazo de devolución de gentileza, Ignacio Lemo no podía, no encontraba la pelota Alejandro García, la serie iba afuera, y es lateral para Boston River. Buscás un sofá para toda la vida, brillante pizzería Golmar, y hacer realidad el living de tus sueños, al 099726787, 099726787, buscanos en Instagram como tapizzería Golmar. Balón para Alejandro García, Alejandro García que buscaba de nuevo a Falcundo Silvera, se perdía la pelota afuera, pero no antes rebotando en un jugador de Boston River, otro saque de mano, los 11 minutos para Progreso. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a macro y siempre es negocio, macro mercado, cuanto más compras, menos pagás. A pesar del mal tiempo, hay buen marco de público en el paladino, Rafael. Sí, se nota que la gente se arrimó, despertaba mucho atractivo el partido, y bueno, era tiempo inestable, no era una lluvia continua, la gente se la jugó, y de momento, es un partido para disfrutar, esperemos que el tiempo siga acompañando. El balón que lo va tomando ahora Gianfranco Ayala, Ayala que cambia de frente, todo hacia el lado derecho, al lado derecho, donde va a agarrar esa pelota Beltrán, se viene Beltrán, Beltrán que venía jugando con Juan Manuel Gutiérrez, Gutiérrez que quería jugar hacia el medio, no llegaba a la pelota, donde estaba el jugador número 7, Emiliano Gómez, para el equipo de Boston River. Van jugando de nuevo atrás la pelota, para el jugador Leonardo Costa, Leonardo Costa que manda hacia arriba, viene la pelota para Juan Mado, se viene Agustín Amado, rebotó, rebotó el balón, la viene a tomar Lemo, ahí está Ignacio Lemo saliendo y comandando, el ataque vino para Franco López, se viene Franco López, se engancha Franco López, se quedó sin compañero para tocar, fue rodeado de jugadores con camiseta blanca, que vienen robándole la pelota, y vienen sacando desde el fondo, ahí va saliendo el Boston River. Batería Radezca, la primera batería del Uruguay, por precio, calidad y garantía elegís, Batería Radezca, más de 80 años con vos. Pelota que viene hacia el medio, para Franco López, es muy bien marcado Franco López, viene el balón derivando atrás para García, Alejandro García, que se venía cuando el árbitro del partido, López Ongel, sale, algo cobra, le dice vení para acá, vení para acá, algo le va a mostrar, me parece Rafael en esa jugada. Vamos a ver si solamente le falta, o cobró otra cosa. Me parece que cobró otra cosa, porque está con el balón en sus manos, rebotó la pelota en él, si no me equivoco, rebotó la pelota en él. Sí, en esos casos de suelta neutral, que es que le pega al árbitro, claro, si la tenía un equipo, se la devuelve. Ahí me habían dicho, ahora ya no se usa más de eso de suelta neutral, o pique, que le llamábamos antes, el pique, el pique famoso. Vio que se usa balón a tierra, hay un término nuevo, sí, sí, balón a tierra. Balón a tierra, ya. La pelota quiere pasto, decía Juan Ramón Carrasco, en su tiempo, la pelota es de cuero como la vaca, quiere comer pasto. El balón que viene ahora, siendo afuera, es lateral para Boston River, en ataque, ay, ahí yo no sé, me parece que ahí había una falta, antes de que rebotara la pelota en González, una patita en alto ahí, viene el centro, centro hacia el área, hacia el área es un decir, porque el centro prácticamente fue a la tribuna, del equipo de progreso del estadio Paladino, saque de arco, saque de arco para el gaucho del Pantanoso. Maderas victoria, maderas importadas, nacionales MDF, OSB y fenólicos, ahora es el Martín y Colorado, despidido al 2, 209, 24, 46, maderas victoria. Esto me da tiempo para ir con el rey de la información, en Canenones y Saxon, con el señor Ramiro Randa. 76 minutos de juego en este momento, entre Vermouth y Manchester United, que están empatando 2 a 2, por la fecha número 33, de la Premier League, que previamente, tuvo la goleada 4 a 0, del Newcastle, ante Tottenham, la victoria 2 a 0, de Brentford, ante Sheffield United, el 1 a 1, entre Berly y Brighton, la goleada 5 a 1, de Manchester City, ante Luton Town, y el empate a 2, entre Nottingham Forest, y Wolverhampton. Reboleaba el pie, el número 4, colombino, colombino que mandaba hacia arriba, viene recuperando la pelota, ahora el equipo de Boston River, la robó de nuevo progreso, va jugando Alex Silva, Alex Silva para el medio, donde estaba parado, el jugador Alejandro García, Alejandro García, que viene jugando, el balón ahora, para la Braga, la Braga que tira hacia arriba, y querían buscar al lateral izquierdo, Facundo Silvera, que incursiona continuamente, tiene muy buena llegada, cuando lo camiseteaban, ahora el número 25, Alejandro García, es falta, tiro libre, tiro libre, para Boston River, en la mitad de la cancha. En la cancha, rueda la pelota, y en la calle, rueda más, nomáticos Tri A, por rendimiento que le dé el precio, nomáticos Tri A, importa, distribuye, ruedas el gaucho, General Flores, y Boulevard. Casi se lo lleva para la casa, Juan Manuel Gutiérrez, al número 25, Alejandro García, le agarró la camiseta, como si fuera la novia, le dijo, no te vayas, vení para acá. El balón que viene, enviado largo, arriba, afuera, es lateral, ahora para Boston River, cuando despejaba, el jugador Hernán Labraga, hacia el medio campo. Ancap Santa María, servicio centro, minimercado, lavado de motor y chasis, a vapor, gomería 24 horas, teléfono al 098 57 91 63, siempre en Garibaldi, José Leterro se espera, Ancap Santa María. Ojo que se viene, Juan Manuel Gutiérrez, se fue de uno, se fue de dos, perdió la pelota, va recuperando Progreso, Progreso que sale del fondo, por intermedio, Gastón Coleman, Coleman que va mandando, pelota larga, hacia arriba, buscando a Lemo, no puede ver, Lemo caracolea, y sale con el balón, ahora Juan Manuel Ramos, Ramos que va mandando para Cogo, Cogo que viene de nuevo para Ramos, Ramos que manda la pelota arriba, estaba muy bien, Alex Silva, para controlar ese balón, para salir desde el fondo, para el equipo de Progreso, pelota hacia el medio, va recuperando ese balón, el equipo del Sastre, viene para Gastón Pérez, Gastón Pérez hacia el medio, pierde la pelota Gastón Pérez, va recuperando el equipo de Progreso, viene pelota para Franco López, y viene Franco López, ahí caracolea Franco López, amaga pelota para un lado, jugador para el otro, rebota, va controlando la pelota, Boston River, cuando se venía Franco López, la tiene Agustín Amado, Amado que viene jugando atrás, para Leon Arcosta, este que viene sacando, un pelotazo hacia arriba, salimos, dice Boston River, va recuperando de nuevo Progreso, la tiene el cuacho del Pantanoso, viene para González, González que abre para Silvera, Silvera que manda la pelota hacia arriba, viene al segundo pano, donde va a buscar el jugador Alex Silva, el autor del gol que controla la pelota, en punta derecha, está contra el banderín del córner, amaga para un lado, para el otro, se quiere escapar de Juan Manuel Ramos, viene hacia el medio, pelota para Alejandro García, caía García, falta, sí, falta desde la punta derecha, del ataque de Progreso, tiro libre, tiro libre para el gaucho. Werner Bergen, más de 50 años, junto a Volkswagen, con sesión en el repuesto, service oficial, carrocería y pintura, visitarnos el 8 de octubre, de 27.92, en Werner Bergen originalmente, Volkswagen. Fuerte, fuerte, Gastón Pérez, ¿no Rafa? Fuerte, podría haber sido amonestación, se la guardó, y Odán González, es un partido que ahora, intenta reaccionar a Boston River, pero le cuesta, hay tránsito fluido en la mitad de la cancha, y Progreso intenta cambiar de punta, intenta por un lado y por el otro, tiene espacios, y ahora tiene una nueva pelota quieta. Cuando ya pasamos los 15 minutos, desde el primer tiempo. Estás en Fútbol Club, por 13.30 AM. Van 17, 17.5, está ganando Progreso, un tanto contra cero, Boston River. Fútbol Club, el centro hacia el área, que no progresaba, venía sacando Boston River, otro pelotazo que viene a controlar, ahora Santiago Silva, Santiago Silva mandaba, hacia campo de Progreso, va recuperando la pelota, el gaucho de Pantanoso, por intermedio, Facundo Silvera, Facundo Silvera, que va mandando para Coleman, ahí la tiene Gastón Coleman, va mandando hacia arriba, buscando a Franco López, no encontraba destino, recupera de nuevo el jugador Gastón Coleman, Coleman que viene jugando hacia el medio, balón que viene recogiendo, ahora el jugador González, ahí se viene Jorge González, para Franco López, la dejaba pasar Franco López, no entendió la jugada, su compañero Lemo, y va a controlar y salir desde el fondo, Santiago Silva para el Sastre. Cúpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, organizadas para todos los vehículos, all power, equipamiento en Vilar de Boz, 18.24, teléfono, 2.266. ¡10! Balón que va controlando, Gastón Pérez, Gastón Pérez para Silva, Silva que va mandando la pelota, ahora para el Neon Alcosta, va a salir Neon Alcosta, este para Ayala, ahí viene jugando contra la pelota, ahí está Ayala, Ayala que estaba más tirado hacia la punta izquierda, ahora viene jugando hacia el medio, la pelota para el jugador Gastón Pérez, Pérez que va controlando en el fondo, el equipo Sastre está perdiendo, Boston River 1 a 0, de visitante frente al local Progreso, va controlando la pelota y va jugando Gastón Pérez, Gastón Pérez para Ayala, Ayala para Silva, y está saliendo el Boston desde el fondo. Don Mateo, Papelería, Artículo, Oficina y Juguetería, Arenal Grande, 24.97, teléfono, 2.270, 72. Balón que viene para Beltrán, se vino Manuel Beltrán, rebotaba la pelota, pedía mano, nada, dijo León Alcosta, sale que viene jugando la pelota ahora el equipo de Boston River, por intermedio, Gastón Pérez, Pérez que juega con Cougo, Cougo que abre la pelota hacia la izquierda, donde está Juan Manuel Ramos, ahí está Juan Manuel Ramos, Ramos que pica la pelota hacia arriba, lo entiende bien, inteligente, Joel Poizo sacando del fondo para el equipo de Progreso, pelotazo largo hacia arriba, que manda la braga, ahí ponen a correr a Franco López, llega muy bien, antes llega Jean Franco, allá para cabecear la pelota, para dejarse la Santiago Silva. Cómo limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificios, finales de obra, y toda limpieza que necesite, Montevideo, Costa Oro, Piriápolis, y Punta L, este celular, 091-314-100. A ver, decime algo comentarista, la verdad Rafael se cayó un poquito de partido en estos momentos, ¿no? Cayó el partido, el tema con Boston, tocan atrás, y la última tuvieron que sacar con un pelotazo, porque para un lado y para el otro, siempre la iniciativa la tiene Ayala, pero les cuesta salir de la mitad de la calle, y encima ahora pierde la pelota, entreverado el Boston. Perdió la pelota, se viene Progreso por intermedio, la Braga engancha para el medio, se viene el equipo de los gauchos pantanosos, para el otro lado viene para Silva, Silva en la derecha que quiere pegar, ahí está Silva, Silva engancha para un lado, para el otro está dentro del área grande, la pisó de nuevo, la perdió, bien se la apuntó Juan Manuel Ramos, para mandar esa pelota al córner, córner de ruedas el gaucho, para el gaucho de pantanosos, valga la redundancia. Y es córner de ruedas el gaucho, más de 40 años en General Flores, y Bulevar. En 20 minutos Progreso, le está ganando a Boston River, por un tanto contra cero, y es mejor en el campo de juego. Ahí va a venir el centro de Alex Silva, viene centro, primer palo, busca Franco López, cae Franco López, nada, dice el árbitro del partido, la saca Juan Manuel Ramos, Ramos que va mandando la pelota, arriba para Gutiérrez, ahí viene incursionando, intentando de agarrar esa pelota, ahora Leandro Sur, Leandro Sur, que tiraba al caño y rebotaba, se iba afuera, lateral que ya hace el Boston, ahora sí vino para Gutiérrez, Gutiérrez que no podía ganar, no podía conectar esa pelota, la gana Alejandro García, la va jugando atrás, y va a salir el golquipar, Nahuel Suárez, que hasta ahora Rafael, no ha tenido inconvenientes, no ha tenido problemas, no ha tenido llegadas. Y porque no llega a Boston River, le cuesta mucho, depende mucho de lo que pueda hacer Gutiérrez, por lo menos ahí Leandro Sur se avivó, hizo un saque de banda rápido, como para tratar de aprovechar, ya llegó la primera amonestación, vamos a ver quién es el jugador de progreso, que le toca recibir el primer limoncito, de parte de Leodán González. Cuando se venía la pelota hacia el ataque, y encaraba a Emiliano Gómez, de buena manera, lo traban, lo talan, le pegan, y eso lo vio Leodán González, para cobrar la falta, y sacar la primer tarjeta amarilla, en este primer tiempo. No te conformes con menos, solo Citroën supera Citroën, Berlingo Taxi, con entrega inmediata, en Carrica Automóviles, Boulevard, casi General Flores. Ah Rafa, decime, ¿para quién fue la amarilla, en el equipo de progreso? El 22 del gaucho, Jorge González, el primer amonestado del partido, la falta, sobre Emiliano Gómez, jugador que tiene que aparecer, en el Sastre. Bien, 22 minutos, 1 a 0, gana progreso, pero esta chance, es muy buena, para el Sastre, para poder empatar, un tiro libre, casi en el borde del área, agazapado, acomoda la barrera, Nahuel Suárez, ahí se acomodan, cuatro en la barrera, del equipo de progreso, uno más separado, que es Alex Silva, le va a pegar, no sé si Juan Manuel Ramos, o el número 10, Agustín Amado, me gusta para Amado, el remate, Amado, muy mal tirado, muy mal tirado, Amado, se le aprestó la barrera, le dijo, tomen, salgan jugando, y despeja al equipo de progreso, hacia campo de Boston River, Rafael, yo no sé, quiso tirar al arco, quiso hacer jugada de pizarrón, algo raro, no sé, no le salió absolutamente nada, con lo que le cuesta a Boston River, crear peligro, tenía una pelota quieta, la desperdicio, si quiso hacer una jugada de pizarrón, me parece que se quedó sin tiza, porque no le salió, pelota que vino para Congo, busca Congo, roba bien, tira afuera, esa pelota, llegó el poizo, y el lateral, rebotaba en Congo, es para progreso, negale basta a la artrosis, conozca los beneficios de la ozonoterapia, reduce el dolor y la inflamación, consulta el 092-221-333, 092-221-333, integrale ozonoterapia, integrale ozonoterapia, tenemos que elegir el jugador del partido, hoy integrale, hay un jugador sentido en el equipo de progreso, un manatazo que le pegaron al número 4, al jugador Adrián Colombino, está sentido, es fútbol parado por ahora, tengo tiempo para ir con el rey de la información, a Canelones y Jackson, con Ramiro Alanda, final en España, Real Madrid, le ganó 1 a 0 a Mallorca, como visitante, y estiró su ventaja como líder, le sacó 11 a Barcelona, que juega en un ratito las 16, ante Cádiz, ¿uno solo le hizo Real Madrid a Mallorca? uno solo, Federico Valverde titular, y disputando todo el partido, muy bien, se han emparejado un poco las cosas también, dentro de todo con los cuadros menores en España, pelota que viene sacando desde el fondo a Yala, Yala que viene jugando con Beltrán, Beltrán que jugaba hacia el medio, perdía la pelota el equipo de Boston River, el equipo Sastre va recuperando, el gaucho del pantanoso, balón que viene para Coleman, Coleman que viene abriendo para Silvera, Silvera que viene jugando hacia el medio, buscaba esa pelota, muy bien Alejandro García, se perdía afuera cuando rebotaba en un jugador de Boston, y es córner, córner de ruedas el gaucho, y es córner de ruedas el gaucho, más de 40 años en General Flores, y Boulevard, en casi 25, 24, 18, para ser más precisos, más exactos, más, más reloj cuarzo, no más reloj, suizo me parece, que da la hora exacta, va 1 a 0, ganando el equipo de Progreso, vendrá centro sobre el área, el que va a levantar, es Alex Silva, el autor del gol, va a mandar la pelota sobre el área, viene centro, centro al área, la olla, nadie podía agarrar esa pelota, que pasaba de largo, se perdía afuera, perdían córner de nuevo, los jugadores de Progreso, pero no dijo el árbitro del partido, Leodán González, la pelota siguió de largo, y es saque de arco, para Boston River, no busques más, tu próximo usado en Palermo Automóviles, está a financiación propia y bancaria, Whatsapp al 099 22 82 63, o seguinos en nuestras redes como Palermo Automóviles, la verdad Rafa, que vimos la reiteración en el monitor, y fue córner. Sí, la verdad, y aparte, no sé si había alguna falta en el área, pasó de todo un poco ahí. Ah, pero esos toqueteos, manotazos, y andamá y siempre hay. Algún empujoncito hay, pero hay veces que se les antoja cobrarlo, ese es el tema. Claro, eso es moneda corriente en el fútbol uruguayo, pasa siempre, pelota que viene a controlar, ahora Facundo Silvera, Silvera que viene jugando más atrás, más atrás donde está el jugador Hernán Labraga, Labraga que hacía un caracoleo, un giro de pelota, y va jugando más atrás para Nahuel Suárez, que salga desde el fondo para Progreso. Estación de Reservicio Marne Limitada, les ofrece transporte de combustible a domicilio, sí, transporte de combustible a domicilio, y además los esperamos con el minimercado, y todos los servicios en Avenida José Valle, Giverdoñez 38, 38, 55, Casi Marne, frente al tienda inglesa, estación de Reservicio Marne Limitada. Pelota para Ayala, Ayala que viene abriendo para Juan Manuel Ramos, Ramos que jugaba hacia el medio, pelota para Gastón Pérez, Gastón Pérez para Ayala, Ayala que va controlando, y se la va devolviendo a Gastón Pérez, el número 29, que abre hacia la punta izquierda para Ramos, Ramos para Pérez, Pérez para Ayala, y ahí va saliendo el Boston River desde el fondo, balón para Ayala, Ayala que viene jugando la pelota para el León Arcosta, Alcosta que juega de nuevo para Ayala, toquetea, toca para ahí atrás la pelota a Boston River, pero no sale del fondo, espera muy bien Progreso, y le sale en el momento justo Rafael. Lo dije en el comentario anterior, de un lado para el otro, de un lado para el otro, para terminar así, la pelota va para Santiago Silva, que tira el pelotazo y la divide, falta de ideas total en Boston River. Pelota que vino para Coleman, Coleman que va mandando la pelota para Franco López, Franco López para Coleman, no va a llegar Coleman, ahí llega muy bien Ayala, Ayala que viene jugando hacia atrás para Santiago Silva, Santiago Silva, que mandaba el pelotazo, pelotazo que va a recoger Joel Poizo, Poizo que se viene con la pelota, la dejó larguísima, larguísima Poizo, va a recoger ahora el balón sur, se viene Leandro Sur, Leandro Sur que quería incursionar, caía, le robaron la pelota, la tiraron afuera, y el lateral, lateral para Boston River. El juez pide Bargevar, lentes, Brilux, un emocionado en óptica, brazo oriental, Luis Alberto Herrera, 38, 42 esquinas, San Martín, teléfono, 22, 0, 5, 52, 72, óptica, brazo oriental. Más que lateral, falta antes, no, parece que va a tener que pasar por óptica, por óptica, ¿cómo me dijo Barba? Por óptica brazo oriental. Por óptica, me lo dijo con tono y todo, por óptica brazo oriental va a tener que pasar Leodán González, ¿no Rafael? Porque para mí era falta antes del lateral. Era clarísimo el agarrón que le hacían al jugador, digo, siga, siga, digo, acá 2 por 3 hay alguna macana de estas. Sin lugar a dudas, cuando veíamos también medio un planchazo del jugador de progreso, Poizo sobre Juan Manuel Gutiérrez, ajá, y Cougo que venía con la pelota, le pifió, le pifió el francés, parece ese, le robó el balón, Cougo, viene recuperando la pelota el equipo de Boston River, vino para Juan Manuel Ramos, centro de Ramos, viene rechazando muy bien el jugador Poizo, Poizo que manda hacia el medio, pelota que viene ahora para Silvera, Silvera que manda, pelotazo salimos, dijo Silvera, lo pone a correr a Franco López, no quiere el hola, el defensor León Alcosta, la tira afuera para Boston River, es lateral, lateral que va a ser progreso. Tenemos el mejor precio para tus metales, Phil Metal, 50 años de responsabilidad al metales, Golan 126, teléfono 23-09-38-39, o a Whatsapp al 099-508-450, Phil Metal punto con punto, ¡Uy! Desde acá se lo ve muy enojado a Canovio, se ve que no quiere pelotazo, no quiere esas pelotas en largo, pelota que va a sacar Silvera, Silvera que saca de manos balón hacia el medio, viene recuperando esa pelota el equipo de Boston River, va saliendo Agustín Amado, Agamado que manda el balón, para Juan Manuel Gutiérrez le tiró, pero un cañonazo, se la dejó larguísima la pelota a Juan Manuel Gutiérrez, que no llegaba ni con una moto eléctrica. La verdad es la muestra de lo que es Boston River, totalmente falto de creatividad, intentan por la parte izquierda con Cobo, y a veces Juan Manuel Ramos, centros intrascendentes, pases cerrados, la verdad poco y nada, y en defensa les cuesta salir, pero eso tendría que aprovechar, yo creo que Canovio tendría que estar enojado, porque no está 2 o 3 a 0. Y está enojado, está enojado Carlitos Canovio, pelota que viene para Poizo, Poizo que va mandando para el jugador Silva, Silva que perdía el balón con Cobo, va saliendo desde el fondo, allá la que manda hacia arriba, pelota que viene en elevación, pica, el balón se le escapa, el jugador de progreso, se va al lateral, lateral que ya hace el equipo de Boston River, la tiene Cobo, Cobo que viene jugando hacia el medio, pelota que viene para Gastón Pérez, Gastón Pérez que viene abriendo para Beltrán, Beltrán que viene dejando la pelota más atrás, ahora para el Neonar Costa, Costa que manda largo hacia arriba, viene buscando la pelota Leandro Sur, va a buscar Leandro Sur, la tira afuera Poizo, no quiere complicaciones, el jugador de progreso, el número 22 era perdón, el jugador Jorge González, esto es lateral que ya hace Boston River, vino pelota para Emiliano Gómez, se viene Gómez, se quiere dar vuelta para un lado, para el otro Gómez, pero lo vienen asediando, lo vienen persiguiendo dos jugadores, balón que venía largada hacia atrás, rebotaba, se iba afuera y es lateral para Boston River. Eumáticos Millán, 33 años trabajando con las mejores marcas, Pirelli, Mita, Cien y representante de Eumáticos, Keter, Millán, 33.60, Carlos María Ramírez y Luis Valle Berre, ahora en ruta 5, camino a Fauquet, 33 años de Eumáticos, Millán. Cuando vamos 30 minutos, 30 este primer tiempo. Estás en Fútbol Club, por 13.30 AM. En el paladino está ganando progreso, un tanto contra cero, Boston River. Fútbol Club. Hay tiro libre para el equipo de Boston River, me parece que ahí a el número 21, Juan Manuel Ramos, fauleado por el jugador Alex Silva, esto es tiro libre, o no, 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 para el otro lado, me parece que lo veo retrocediendo, el árbitro del partido, León González, me parece que cobró para el otro lado, cobró falta de Ramos contra Silva, Rafael, y la cara de Rafael es un poema, ¿no? No, pero yo no entiendo nada, era clara la falta sobre el jugador de Boston River, no sé qué habrá cobrado. No sé si nosotros vemos otra cosa o qué, pero la verdad que... Que traduzcan el lenguaje de Leodá, porque la verdad, hubo varias faltas que no entendimos que no las cobró, ahora esta cobró para el otro lado, está entreverado el partido, arbitralmente hablando. Claro, ahora se adelanta un poco un par de líneas, Boston River, quería llegar, estaba jugando bien, y ahí se cortó todo. Hay lateral para progreso, lateral que va a ser el jugador Labraga, Labraga que viene sacando de mano, vino la pelota para Silvera, cabezazo de Silvera, quiere ganar Beltrán, le pica el balón a Beltrán, la saca Leonard Costa, la manda a volar esa pelota, que va a bajar y va a recibir Juan Manuel Gutiérrez. Gutiérrez que no podía controlar la pelota, y salimos, salimos, dijo el jugador colombino para el equipo de progreso, hay lateral desde la punta izquierda para Boston River. Atención carpinteros y guerreros, Ango Herrajes, todo en rueda, rieles, manijas y artículos para el profesional, en general el fedor es 23-27, al 2-209-0077, rodando con Ango Herrajes. Leonard Costa que manda para Leandro Sur, Leandro Sur que la juega con Ayala, Ayala que cambia hacia la punta derecha de nuevo, no llegaba la pelota, se quedaba corto, Ayala va a recuperar el equipo de progreso, ahí viene el balón hacia el medio, Caracolea contra la pelota, Lemo, Lemo que quiere incursionar contra el balón, va mandando hacia el medio, balón para Alejandro García, García que viene mandando hacia arriba, otra vez viene tocando el equipo de progreso, vino el balón para Silvera, Silvera que se viene contra la pelota, va mandando para Franco López, se viene Franco López, en cara a Franco López que es muy bien marcado por Ayala, Franco López no se puede dar vuelta, le puntean la pelota, se la tiran afuera y es córner, córner para progreso. Y es córner, Doras el gaucho, más de 40 años en general Flores y Boulevard. Sigue ganando el gaucho del pantanoso y va a mandar esta pelota sobre el área, ahí ya sube el número 5, Renan Labraga, también Colombino, también lo veo a Joel Poizo adentro del área, están buscando todo, también Jorge González, todas las torres, que se vienen a posicionar adentro del área que defiende el goalkeeper Santiago Silva, Santiago Silva que acomoda las piezas, se mueven para un lado, para el otro, no se toqueten, Franco López se quiere escapar del marcador por un lado, por el otro, ahí es el centro que va a venir por intermedio de Silva, Silva que viene tocando hacia atrás, ahí viene el centro, centro hacia el área, a las manos, a las manos de Santiago Silva, que devuelve rapidísimo y manda la pelota a campo de progreso que la va a recibir Nahuel Suárez, Suárez como un zaguero, viene sacando esa pelota, salimos, la tira fuera Suárez, y esto es lateral, lateral para Boston River desde la derecha. ¿Qué precios tiene Lugo? El mejor puesto de verduras de Montevideo, Domingo Aramburu, Frenda en la terminal, go, despedido al 099-424-478. Pelota que rebota, se pierde afuera, y otro lateral que va a sacar el 17, Beltrán, Beltrán que viene sacando de mano, pelota que viene hacia la punta izquierda, donde va a recibir Juan Manuel Ramos, ahí la tiene el número 21 del equipo Sastre, Ramos que mira, Levanta la cabeza, tiene cancha, tiene posición para tocar esa pelota, la toca al medio para Pérez, Pérez que va mandando para Juan Gutiérrez, Gutiérrez que venía mandando la pelota para Gómez, perdía Gómez, va recuperándose balón, ahora el equipo de progreso, viene saliendo progreso del fondo, pelota para Franco López, cabecea para Coleman, va a recibir el 11, Coleman, Coleman que viene atropellando contra la pelota, dejándose a la Franco López, se la puntearon, se la hurtaron, se la robaron, se la sacaron de la pierna, a Franco López, el jugador de Boston River, ahí viene jugando con Ayala, viene saliendo, Gianfranco Ayala se frena, Pisa adelanta, cambia de ritmo, Gianfranco Ayala va mandando para Juan Manuel Gutiérrez, no llega Juan Manuel Gutiérrez, el que sí llega para sacar ese balón, es Poiso. Pisa, Pisa, Chivito, está el Fiambrimaz, el mejor catering artesanal, y a la parrilla, Pisa, 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 para tu fiesta o evento, al 092, 221, 580, Pisa, Pisa, la que gusta el más. Saliendo desde el fondo, contra la pelota, ahora Hernán Labraga, Labraga que viene jugando con González, ahí la tiene Jorge González, González que caracolea con el balón, viene jugando más atrás para Nahuel Suárez, ahí sale Suárez desde el fondo, manda pelotazos, salimos de nuevo, está Chunzaguero, Nahuel Suárez sacando la pelota, y pelotazo desde el fondo, para el equipo de Progreso, cabeceaba Franco López, que estaba solito, solito y abandonado, no había nadie al lado, después que cabeceaba esa pelota, la toma Ayala, Ayala para Boston River, que va jugando el balón, hacia el medio, para Gastón Pérez, Pérez que viene jugando, hacia la punta derecha, para León Arcosta, va saliendo desde el fondo, desde campo de Boston River, el equipo Sastre. Tenés en presa, y querés explicar tus ventas, ofreciendo envío flex en el día, sobre lo que está buscando, Districal, seriedad logística, compromiso para tus envíos, Districal, movemos lo que importa. Balón para Cougo, cae Cougo, lo marca Alex Silva, con falta, y se le da en González, tiro libre, tiro libre para el Boston. Panadería Roto Siria y Confitería Marcela, más de 60 años en la unidad, del Libertador, 1963, los esperamos con la atención de siempre, seguimos en Instagram, como Panadería Marcela. Manotazo, Rafael, del jugador de Progreso, contra Irton Congo, no le llegó a agarrar la camiseta, pero estuvo ahí. El tema que parecía muy sentido, y por ese manotazo, no creo que motive estar tan así, es raro esto. Está bien que el Césped esté mojado, pero tampoco para tirarse a la piscina. Tiro libre para el equipo de Boston River, que se viene a los 36 minutos, este primer tiempo, 1 a 0, está ganando Progreso, va a levantar esa pelota Juan Manuel Ramos, espera a Leonardo Costa, viene el centro, centro para Ayala, cabezazo de Ayala, salió para cualquier lado el cabezazo, va a buscar Amado, Amado que no puede ganar esa pelota, el que sí la gana, es el jugador de Progreso, cuando estaba todo invalidado, por una posición adelantada, tiro libre, tiro libre para el local, para el gaucho del Pantanoso. SmartDrone, te reparamos celulares, notebooks, drones, o cualquier artículo electrónico, que te esté fallando, en general, el febrero es 28.30, seguinos en SmartDrone.uy, SmartDrone, soluciones, al vuelo. Exactamente, posición adelantada, estaba el jugador de Boston River, está bien el tiro libre, y tengo tiempo para ir al rey de la información, a Ramiro Aranda, en Canenones y Jackson. En Inglaterra, por la fecha número 32, de la Serie A, Torino y Juventus, empataron sin goles, además, más temprano, Leche le ganó 1 a 0, a Empoli, y ayer, con un gol del uruguayo, Matías Vecino, Lazio, goleó 4 a 1, a Salernitana, en un rato, perdón, mañana, va a jugar 15.45, el líder Inter, ante Cagler y Calcio, mañana, domingo, el líder Inter, que tiene 82 puntos, en la tabla de posiciones, 68 para Milan, que es escolta. Salía en velocidad el equipo de Boston River, que dan posiciones inhabilitadas, fuera de juego, Juan Manuel Gutiérrez, muy ansioso el equipo de Boston River, en estos momentos, Rafael, pero no le encuentra la vuelta, para doblegar la defensa de Progreso. Ansioso, nervioso, entreverado, tiene que estar bajando, Juan Manuel Gutiérrez, todo el tiempo, y si no tiene que bajar, Emiliano Gómez, porque no aparece, ni amado, y Leandro Sur, no le llega bien la pelota, no elaboran, es todo individualidades, recién, pudieron salir, más prolijamente, por el lado de Ayala, con un pase, que llegó a la mitad de la cancha, enseguida la perdieron, ya es la muestra, pero no es solamente, que Boston River juega muy mal, Progreso no aprovecha, perfectamente puede hacer otro gol. Alón que viene ahora, a controlar, a tenerla, el jugador González, vino para García, García que manda hacia arriba, viene para Franco López, la quiso hacer por arriba, Franco López, pero estaba muy atento, Santiago Silva, para quedarse con ese balón, y para salir, para el equipo de Boston River. Si tu silla, seis sillones, no quieren más, no lo tires, re-instaurá los tapis, sería gol Marta, lo deja, cero kilómetros de verdad, presupuesto sin cargo, al WhatsApp al 099-726-787, 099-726-787. Balón para Ramos, Ramos para Cogo, Cogo para Gómez, Gómez que perdía la pelota, perdía una falta, nada, dice Leodán González, el balón que viene para Silvera, Silvera que va mandando para Lemo, Lemo que la caracolea con el balón, y va mandando la pelota hacia arriba, va a controlar el jugador Colman, Colman que viene jugándose en medio para Lemo, Lemo que busca ese balón, vino para Colman, Colman que abre para Silvera, se viene, Progreso, va a venir el centro, centro, pasa de largo, a ver si le agarra Silva, Silva de nuevo en el segundo paro, que esta vez de Boleano le pudo pegar, la hace atrás para Poiso, remataba Poiso, saca el Santiago Silva, complementa Ramos, la tira afuera, y es lateral, lateral en ataque para Progreso, se viene otra vez el gaucho de Pantanoso, con peligro sobre el área de Bostón River. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a macro y siempre hay negocio, macro mercado, cuanto más compras, menos pagás. Ojo que sigue atacando, Progreso vino para Poiso, el centro de Poiso, el centro es un decir, porque le salió cerrado, se pierde afuera, y saque de arco, saque de arco para Bostón River, Rafael, qué linda llegada que tuvo Progreso. Y fue linda llegada, porque empezaron a tocar de afuera el área, y se metieron, desbordaron, levantaron el centro, pero se la perdieron, pasó por toda el área, le podía haber tocado cualquiera, estábamos 2 a 0, se demostró Progreso, de una vez por todas, que tocando, jugando bien, perfectamente le llega esta defensa de Bostón River. Y eso me parece que es lo que quiere Canovio, no quiere pelotazo, quiere que toquen el balón de buena manera, sale desde el fondo, el equipo de Bostón River vino para Congo, Congo que va tomando la pelota, juega con Gutiérrez, Gutiérrez para Congo, se viene Congo por punta izquierda, centro hacia el área, caía Gómez, no podía interceptar Gómez, vino para sur, el remate de Beltrán, la venía a tomar Gómez, no podía, vino para Congo, Congo y el centro, centro otra vez al área, viene sacando Progreso, quiere complementar ahora el equipo de Gaucho, el pantanoso roba Bostón River con falta, falta y tiro libre, tiro libre me parece que para Bostón River, porque ya González a veces no sé lo que cobra, si es para un lado o para el otro, yo lo que vi es tiro libre para el equipo de Bostón, en tres cuartos de cancha, cuando se vino con peligro, me parece la más clara del equipo de Bostón River, Rafael. Por lejos la más clara, qué bien que tocaron, que abrieron, que armaron una jugada, y se demostraba a sí mismos que lo pueden hacer, que estuvieron cerca de convertir. En 40 minutos, 1 a 0, está ganando Progreso. Rudas, el Gaucho, 25% off, en llantas deportivas de aluminio y de cauchada, colocación, armado, balanceo, válvulas, y centradores sin cargo de más, la mejor llanta deportiva de acero, Rodas, el Gaucho, 42 años en General Flores y Boulevard. Conversan, hable Agustín Amado con Juan Manuel Ramos, le va a pegar Amado, Amado que viene al centro, centro, se alaria, sacaba Poisson desde el fondo, quería complementar a Franco López, pero no llega, la va a tomar Jackson Viera, fuera del campo de juego, el técnico de Bostón River, que se la da Kogo para que saque de manos, saca Kogo, Kogo que viene jugando la pelota para Ayala, va controlando en el fondo el equipo de Bostón River, Ayala, Ayala que vino jugando para Pérez y Pérez, que se la va dejando a Leonard Costa, Costa que viene abriendo la pelota para Beltrán, que daba larga, se va afuera, y el lateral, lateral esta vez para Progreso, desde la punta izquierda, desde su defensa, Maderas victoria, Maderas importadas, nacionales, MDF, OSB y Fenólicos, ahora San Martín y Colorado, pedidos al 2, 209, 24, 46, Maderas victoria, hay una diferencia enorme, de como están viviendo los técnicos del partido, el partido, no Rafael Vargas, la redundancia, y Canovio a pesar de que va ganando, ya los nervios no da más, da indicaciones, pero obviamente que sus dirigidos no hacen lo que él quiere, y del otro lado, si estuviera jugando así Bostón River, sería más lógico ver a su técnico, haciendo más gestos, y tratando de ordenar a su equipo, pero la vemos muy tranquilo allá a Sonviera. Pelota que viene a controlar el equipo de Progreso, Galón que vino para Silvera, Silvera que viene jugando hacia el medio, para García, García para Silvera, va controlando la pelota, Lemo ahora para el equipo de Progreso, ahí se viene Lemo por punta izquierda, Caracolio, jugó hacia atrás para Silvera, Silvera que viene controlando, va jugando hacia el medio, Balón que viene a controlar el pozo, pozo quemando hacia arriba, pelota que venía para Alexis, va muy larga, muy larga ese balón que venía para el jugador lateral derecho, la va a controlar el jugador, el golkeeper de Bostón River, Santiago Silva. Cúpulas, un minuto de este primer tiempo. Comenzal 20-24 con un Volkswagen, cero kilómetros, Werner Bergen tiene entrega inmediata y demás, todos los meses te lo llevás con regalos, Werner Bergen más de 50 años junto a Volkswagen. Balón para Gómez, Gómez para un lado, para el otro, se escapa de los dos jugadores, pero no se pudo escapar del jugador de Progreso, del número, me parece que cinco, el jugador Labraga que lo faulea, que no colombino era, colombino que le comete la falta al jugador Emiliano Gómez, que me parece que es la clave, es el que tiene que aparecer en el partido, Rafael. Y tiene que aparecer porque tiene el talento, la jerarquía de un buen jugador, y lamentablemente no lo habilitan, la va a buscar, pero él mismo puede hacer sus jugadas, pero ya de un momento lo bajan, podría haber sido amonestado. En 43 y medio se viene Boston River buscando el empate, viene el centro de Amado, centro que venía rechazando el equipo de Progreso, va a recoger esa pelota Beltrán, Beltrán que se queda con el balón, no, la pierde Beltrán, rebota otra vez en Beltrán, viene sacando Poisson, va mandando la pelota hacia arriba, sale desde el fondo, ahora Alejandro García, manda pelotazo, pelotazo para nadie, pelotazo que va a recoger y va a controlar Gastón Pérez para el equipo de Boston River, tengo tiempo para el rey de la información, tengo tiempo para Ramiro Randa. Final en Inglaterra, Bermud y Manchester United empataron 2 a 2 por la fecha número 33 de la Premier League, que va a tener mañana, desde las 10 de la mañana, a Liverpool recibiendo a Crystal Palace, mientras que West Ham jugará ante Fulham, 12 y media del mediodía de mañana también, Arsenal recibirá a Aston Villa, para reiterar que el líder es Manchester City, con 73 unidades, Manchester City que goleó hoy 5 a 1 a Luton Town. Me dice Bermud y me dan ganas de tomarme una copita, no sé, no creo que sea el mismo Bermud, se pronuncia y se escribe igual, diferente me parece. La pelota que viene para Silva la va a tomar Silva, el centro a las manos, a las manos de Santiago Silva, su colega de apellido, que va a salir desde el fondo para Boston River. Me quiero sumar a la conversación, no soy caniche, pero estoy. Bueno, la barba hizo mal, hizo mal, déjese de nuevo la barba, por favor. Voy a tratar de que no le vendan afeitadora, porque la verdad está complicado. Ahora vamos a la prueba, ¿cuál es el jugador que...? Integrale o Sonoterapia. Ahí está clarito, ahí está clarito, ahora sí volvió, volvió el barba querido de siempre. Dos minutos de adición. Muchas gracias Rafa, tiempo cumplido, dos jugaremos, dos más aquí en el Paladino, en este partido que está ganando Progreso, 1 a 0 a Boston River. Cómo limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificios, finales de obra, y toda limpieza que necesite, Montevideo, Costa Oro, Piriápolis, y Punta del Este, celular 0-9-1-3-14-100. ¿Y dónde lo estás escuchando? ¿Dónde lo estás sintiendo, Barba? Y lo estás escuchando en Radio Fénix 1330 AM por futbolclub.uy. Desde el fondo va saliendo Leonarcota, Leonarcota viene recuperando la braga, la braga para Colomino, Colomino que manda hacia arriba la pelota para Lemo, vino para Franco López, Franco López que la abre para Alex Silva, el remate de Alex Silva, que se venía con peligros desde la derecha, llegó bien Juan Manuel Ramos para trabarle esa pelota, para tirarla afuera, para que sea tiro de esquina, para que sea córner, córner para Progreso. Y es córner, Dorras el gaucho, más de 40 años en general, Flores y Boulevard. Vendrá el tiro de esquina, vendrá el envío, dos minutos de descuento, ya consumimos uno, pilota que va mandada por Alex Silva hacia el área, en el área que esperan los saltos, la torre del equipo de Progreso, buscando conectar de cabeza, lo que sería el segundo gol de partida, 1-0, está ganando Progreso, centro de Alex Silva, Juan Manuel Ramos, Juan Manuel Gutiérrez, perdón que venía sacando de cabeza, balón que viene de nuevo para Silva, Silva que recibe en la punta derecha, ahí está Alex Silva, se quiere escapar, manda al centro, centro hacia el área, el cabezazo hacia el segundo palo, se viene Colman, Silva, Colman que remate hacia el arco, y monumental, excepcional, Santiago Silva, para mandar esa pelota al córner, para que diga, que todavía Progreso gana 1-0. Y es córner, Dorazel Gaucho, más de 40 años en General Flores y Boulevard. Se llenó la pata de pelota, otra vez también, esta vez Colman desde la punta izquierda, Rafael. Una chance tras otra, no quiere irse 1-0, solamente Progreso, tiene todo para ponerse 2-0. Cuando se consume ya los dos minutos de descuento, viene el centro, centro de Silva, cerrado el primer palo, Franco López que buscaba, va recuperando esa pelota, y controlándola ahora, Alejandro García, García que viene jugando más atrás, cuando levanta la mano, pita y marca la mitad de la cancha, el técnico Leodán González, se ha terminado, ha culminado esta primera parte, este primer tiempo, está ganando Progreso, un tanto contra cero el gol, el número 18, Alex Silva, con una volea excepcional, desde la punta derecha, puso la apertura del marcador, en este primer tiempo yo me despido, los dejo con todo el equipo de Fútbol Club, con Santiago Alaniz, en la locución con Rafael, que les va a comentar este partido, este primer tiempo, y también con Aranda, que tiene toda la información, el rey de la información, nos pone al aire, Pancho Dotto, el Mati Dotto, el grande, de Radio Fénix, señores y señores, yo me despido, en este primer tiempo, vuelvo, para lo que será la segunda parte, aquí en El Paladino. Tapicería Golmar y Macromercado, todo el año este negocio, presentaron en Fútbol Club, por 1330 AM, el relato de... Diego Gazaya. En Uruguay, desde siempre, está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K, te vas para afuera, está Caribe con K, te das un gustito, está Caribe con K, vas a ver una peli, está Caribe con K, vas a Macromercado, y vas a Macromercado, y vas a Macromercado. En Uruguay, desde siempre, decimos que todo, está Caribe con K, menos el Macromercado, que siempre es negocio. El país presenta, ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Jugá, divertite, y aprendé sobre el funcionamiento, del cuerpo humano, armando un esqueleto, de un metro treinta de altura, con todos sus huesos y órganos. Una rigurosa obra, desarrollada por profesionales en medicina, y científicos internacionales. En cada entrega, se incluyen las piezas, para armar el esqueleto, junto a un divertido fascículo, que explica el funcionamiento, de nuestro cuerpo. A partir del lunes 22 de abril, a 320 pesos. Reservalo ahora, y recibí el tomo 1, por solo 159 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2 900 4141, o a tu canillita. Socios Club El País, 20% de descuento, comprando la colección completa, en única entrega. ¡Ey, comentarista! Titulame el primer tiempo. Victoria, merecida de progreso, hizo mejor las cosas, 1 a 0, quedó corto el gaucho, el pantanoso, Boston River, lo seguimos esperando, casi ni fue al paladín. neumáticos, neumáticos free A, calidad, precio y rendimiento, importa y distribuye, ruedas el gaucho, presenta, en Fútbol Club, por 1330 AM, el comentario de, Rafael Pozzi. como deseamos en lo que es el título, está ganando el gaucho del pantanoso por 1 a 0, era en la previa, un partido que prometía, un partido que daba su expectativa, el segundo y el tercero, se daban cita en el Abraham Paladino, al principio ya arrancó, con chances de gol, para progreso, llegó una, llegó otra, eran centros al área, que peinaba un jugador del gaucho, y podía perfectamente llegar otro, se lo había desperdiciado, advertí durante el comentario del partido, en el relato de Gazaya, ya van dos advertencias del elenco local, la tercera puede ser fatal, llegó el minuto 4, llegó Alex Silva, y concretó la chance, no perdonó más a Boston River, a partir de ahí, se reconfigura todo, todo el planeamiento que tenía el técnico del Sastre, Jadson Viera, se le vino abajo, más tranquilo del lado de progreso, a pesar de que cada vez que tomaban a su técnico, a Carlos Canovio, estaba dando indicaciones, estaba disconforme, ¿por qué? Porque el gaucho perfectamente podía aprovechar, el hecho de que su rival, no sabía cómo replantearse el partido, cómo ir a buscar el encuentro, podía abrir la cancha, tocar, llegar con más facilidad, sin embargo no fue así, un hecho que Franco López, el goleador de progreso, estuvo muy marcado y muy aislado, le costaba que le llegara la pelota, y eso repercutió en que progreso, le costara crear chances, aunque si se animaba lo podía hacer, del lado de Boston River, era constante, intentaban salir del lado de Gianfranco Ayala, pero era toque para un lado, toque para el otro, Beltrán, Costa, siempre terminaban en lo mismo, retrasaban la pelota, se la daban a Santiago Silva, pelotazo, y a buscar lo que fuera, pelota dividida, pelota perdida, y nuevamente armaba todo, el gaucho del pantanoso, le costaba mucho que le llegara la pelota, a jugadores como Juan Manuel Gutiérrez, y Emiliano Gómez, no les quedó otra, tenían que retrasarse, tenían que ir a buscar la pelota, subían por punta izquierda a Ayrton Kogo, y tenía el aporte de Juan Manuel Ramos, pero tampoco había buenas ideas, y no llegaba con claridad, recién a lo último, apareció el jugador Leandro Sur, y tuvieron una chance, como para aproximarse, tuvieron también pelotas quietas, las desperdiciaron también, le costaba mucho crear fútbol, salir, era una complicación, de todo el partido, como decíamos, tocaban en la línea de tres, y largaban la pelota para el arquero, para que largara pelotazo, y perdieran la pelota, intentaban abrir por punta izquierda, no les salía, y se quedaban totalmente jugados, a alguna aislada, algún error posible del rival, o alguna inspiración, que pudiera tener Emiliano Gómez, que es el jugador, que dentro de todo, junto con Juan Manuel Gutiérrez, mejor hizo las cosas, pero no alcanzó, si no le llega bien jugado al balón, si no se meten más en el partido, tanto Amado como Leandro Sur, se le va a complicar el partido, al elenco de Boston River, en el banco de suplentes, están esperando, Juan González, Marco Mancebo, Juan Rodríguez, Mauricio Vera, Martín Fernández, José Riasco, Facundo Muñoa, Franco Pérez, Juan Acosta, y Enzo La Rosa, del lado del 26, Facundo Muñoa, un posible cambio, porque es de los jugadores, que mejor maneja el balón, del lado del gaucho del pantanoso, esperan en el banco de relevos, Matías Castro, Sebastián Cardoso, Diego Guastavino, Horacio Sequeira, Mateo Aramburu, Maximiano Viera, Esteban González, Gonzalo Andrada, Nicolás Fernández, y Bruno Hernández, habrá que ver, cuando se venga la segunda mitad, si ya de entrada, tanto lo que es Carlos Canovio, como Jadson Mieram, prefieren mandar los jugadores de refresco de entrada, en la mayoría de los casos, eso no se da, y si no, durante el transcurso del encuentro, lo que tiene que cambiar más, es Boston River, el que menos ha hecho, durante el transcurso, de este primer tiempo. Repasamos, como está quedando, la tabla de posiciones, con este triunfo parcial, de progreso, el gaucho, está llegando, a 20 unidades, y a la cima, justamente, del campeonato, Peñarol, tiene 19 puntos, 15 para Boston River, Nacional 13, Defensor Sporting, y River Plate, 11, 8 para Racing, Cerro Largo y Danubio, 7 para Liverpool y Deportivo Maldonado, 6 para Cerro, 5 para Montevideo Wanderers, 4 tienen Miramar Misiones, y Rample Juniors, y 3 puntos, tiene Phoenix, una octava etapa, que va a continuar, desde las 17.30 horas, con Cerro, recibiendo a Phoenix, en el estadio Trócoli, donde estará, el relato de Fiorella Pozzi, y el comentario, de Michel Maragliotti, Maragliotti, más tarde, a las 20 horas, Deportivo Maldonado, recibirá a Cerro Largo, en el estadio Domingo, Burgueño Miguel, de Maldonado, una etapa, que va a continuar mañana, desde las 10 de la mañana, con el partido, que jugarán Rampla Juniors, y Racing, en el estadio Olímpico, luego, a las 15, Defensor Sporting, recibirá River Plate, en el estadio Francini, donde estará, transmitiendo también, Fútbol Club, con el relato de José, Pepe Rodríguez Rey, y el comentario, de Sofía Mora, y a las 18, pegadito, se suman, Rodrigo Díaz, Martín Cardoner, y todo el equipo, para vivir lo que será, el partido entre Peñarol, y Danubio, en el estadio Campeón del Siglo, una etapa, que se va a estar cerrando el lunes, con dos partidos más, Montevideo Wanderers, recibirá a Liverpool, en el Parque Alfredo Víctor Viera, desde la hora 18, y a partir de las 20.30, Miramar Misiones, recibirá a Nacional, en el estadio Francini, con el debut, del argentino, Ricardo Caruso Lombardi, en la dirección técnica, transmisión allí también, de Fútbol Club, con todo el equipo, con Rodrigo Ríaz Díaz, perdón, relatando, con el comentario, de Martín Cardoner, y con todo el equipo, trabajando, para vivir lo que será, ese partido, en el cierre, de la octava fecha, por su parte, fútbol, también, en la segunda división profesional, por la quinta fecha, del torneo competencia, que se abrió, ayer viernes, con el empate a tres, entre Cooper, y Plaza Colonia, en el Parque Palermo, hoy, se jugaron dos partidos, en el marco, de la continuidad, de la etapa, Rentistas, le ganó, 1 a 0, a Cerrito, en el clásico, en el complejo, Rentistas, y Colón, derrotó 2 a 1, a Atenas, en el Parque Palermo, una etapa, que tendrá, ahora nada más, desde las 16, a Sudamérica, recibiendo, a Oriental de la Paz, en el estadio, Obdulio Varela, y a partir, de la hora 15, La Luz, jugará ante Juventud de las Piedras, en el Parque Palermo, por su parte, mañana, domingo, desde las 12 y media, del mediodía, Uruguay, Montevideo, recibirá a Albion, en el Parque Capurro, partido que será transmitido, por la televisión, en el cierre, de la quinta fecha, del torneo competencia, a nivel internacional, lo más importante, en este momento, es la actividad de fútbol, que hay en Europa, comenzó el partido, en Italia, Boloña y Monza, empataron 0 a 0, más temprano, 0 a 0, también Torino y Juventus, y 1 a 0, le ganó Leche, a Napoli, por la fecha, número 33, de la serie italiana, y por su parte, en Inglaterra, está, por comenzar el partido, por la Liga Española, en España, perdón, Cádiz, será local, de Barcelona, en un partidazo, en la Liga, que tuvo más temprano, como resultados destacados, el 1 a 0, de Real Madrid, ante Mallorca, el 0 a 0, entre Rayo, Vallecano y Getafe, y el 3 a 1, de Atlético Madrid, ante Girona, final del entretiempo, aquí, en el Parque Paladino, allí va a estar, continuando, Diego Azaya, con su relato, y Rafa Pozzi, transmite Fútbol Club, y volvemos, para lo que será, el segundo tiempo. El País presenta, ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Jugá, divertite, y aprendé sobre el funcionamiento del cuerpo humano, armando un esqueleto de un metro treinta de altura, con todos sus huesos y órganos. Una rigurosa obra desarrollada por profesionales en medicina y científicos internacionales. En cada entrega se incluyen las piezas para armar el esqueleto junto a un divertido fascículo que explica el funcionamiento de nuestro cuerpo. A partir del lunes 22 de abril, a 320 pesos. Reservalo ahora y recibí el tomo uno por solo 159 pesos. Pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2-900-4141 o a tu canillita. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Neumáticos 3A, la más silenciosa del mercado. Importa, ruedas El Gaucho. Presentó en Fútbol Club por 1330 AM. El comentario de Rafael Pozzi. Tapicería Golmar y Macromercado. Todo el año es negocio. Presentan en Fútbol Club por 1330 AM. El relato de Diego Gazaya. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Levanta la buena. Está Caribe con K. Te das un gustito. Está Caribe con K. Vas a ver una peli. Está Caribe con K. Vas a Macromercado. Y... Vas a Macromercado. En Uruguay, desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos el Macromercado, que siempre es negocio. Amigos de Radio Fútbol Clínico. Vamo que sale, vamo que sale. El alfajor me trancó. Me trancó. Ricos alfajores le traje a los compañeros de Buenos Aires a Argentina para que puedan degustar y puedan comer un poco. Bueno. Amigos de Fútbol Club y Radio Fénix 1330 AM. Ahora sí. Vocalizá, Gazaya, por favor. Vocalizá. Estamos de nuevo aquí desde el Parque Abraham Paladino. Donde ya no llueve más, me parece. Está un poquito más despejado el cielo que estaba encapotado con una llovina bárbara cuando comenzó este encuentro. Ahora está más lindo, está más agradable el tiempo para jugar al fútbol. Viene la terna arbitral por intermedio del comandado por Leodán González. Para lo que será este segundo tiempo que espero sea tan entretenido como el primer tiempo, Rafael. Sí, en el primer tiempo, dentro de todo, aceptable. Podría haber sido un poquito mejor. Lo que pasa es que cuando los dos hacen un partido más disputado, es más atractivo. Pero acá jugó mucho mejor uno que el otro. Entonces, como que la balanza se inclinó para el lado del gaucho, del pantanoso. Vamos a ver si hay alguna variante. El único amonestado es Jorge González. Y mirando lo que fueron los números del primer tiempo, seis ocasiones para Progreso. Una sola para Boston River. Siete córner para el gaucho, ninguno para el Santos. Muy bien. Y ya que tengo tiempo, ya que todavía no arranca este segundo tiempo, quiero saludar a todos los choferes de Come, a toda la banda Unibucera, que siempre está prendida y escuchando de la cantora en Radio Fénix. Todos los que siguen la cuenta mía por Instagram de JJGasaya14 y de X de Gazaya JJ. Le mando un saludo enorme y un saludo grande. Y el que quiera seguir la cuenta mía, yo no me enojo, no me caliento. Quieren enterarse de todo el fútbol en general. Sigan la cuenta de X, sigan la cuenta de Instagram, que no me voy a enojar para nada. Barba, ¿tragó la favor? ¿Ya está? ¿Está pronto? ¿Listo? Por supuesto que sí. Ahora sí, lo veo bien, lo veo bien. Miren que me dijo el gran coronado que está escuchando que lo vio medio bajo. Lo vio medio... Y yo le dije, la barba, falta la barba, está medio bajo, está medio caído. Segundo tiempo lo quiero con todo, allá arriba. Allá arriba, un bombazo de azúcar. Si no voy a conseguir pelo de cualquier lado, se lo voy a pegar ahí a la barba y a ver qué sale, ¿no? Una lavadita antes, por lo menos. A ver, ¿cuándo elegimos el jugador integrale o sonoterapia? ¿Al final del segundo tiempo? Bueno, dígame. Por supuesto, vamos a elegir al final del segundo tiempo al jugador integrale o sonoterapia. Pará que voy al baño de nuevo. Arranco otra vez. Tengo tiempo, porque todavía no arranca el segundo tiempo. Recién vienen los jugadores al campo de juego para ir con el rey de la información con Ramiro Aranda, que ya cargó energía, cargó pila, terminó lo que estaba tomando y nos va a dar toda su información. Comenzó el partido en España. Cádiz y Barcelona se están enfrentando por la continuidad de la fecha número 31 de la Liga, que, como decíamos, tuvo más temprano la victoria 1 a 0 de Real Madrid ante Mallorca en condición de visitante. Real Madrid, que lidera con 78 puntos, seguido de Barcelona, que tiene 68. Preparado para ingresar al campo de juego el colombiano. ¿No colombiano o ecuatoriano? Venezolano, José Riasco, el 18. Vamos a ver quién se retiró. Yo no le pego. Venezolano, José Riasco, entra al campo de juego en el equipo de Boston River. Ya le estaremos contando, le estaremos diciendo quién se retiró en el sastre en el equipo de Jackson Viera, que hace un cambio, a ver si puede cambiar las cosas en el segundo tiempo y puede lograr el empate. Cuando arranca, empieza el juego aquí en el Paladino, este segundo tiempo que está ganando Progreso un tanto contra cero. Pelota que viene hacia arriba para tomar ese balón. Leandro Sur, Leandro Sur que manda hacia arriba la pelota que viene rechazando. El jugador ahora González, Jorge González, que mandaba hacia arriba para recoger la pelota en el medio campo. El equipo de Progreso por intermedio de Lemo. Ináxio Lemo que viene mandando pelotazo largo hacia arriba donde no había nadie. Y Franco López iba corriendo pero no va a llegar antes que llegue el León Arcosta para despejar, mandar la pelota a volar. Si tus sillas y sillones no quieren más, no lo tires, restaura los tapis, sería gol Marta, lo deja cero kilómetro. De verdad, presupuesto sin cargo. Whatsapp al 099726787. 099726787. El otazo que va a buscar para salir del fondo, Jorge González, no se complica la tira afuera y es lateral en ataque desde la punta derecha para el equipo de Boston River. Ya lo hace el jugador Amado, Agustín Amado que viene mandando la pelota para Beltrán, Beltrán para Amado. Amado que manda hacia el medio para el recién ingresado. Ahí viene de nuevo para Amado, Amado que controla, tiene la pelota, manda hacia arriba. Balón que va a recibir el equipo de Boston River. Va devolviendo sur para Amado, Amado que va mandando la pelota hacia arriba. Viene sacando, muy bien, despejando Juan Manuel Ramos. Ramos que manda para Franco López, cae Franco López, pasa por el costado el jugador de Progreso. Pero recupera Amado cuando había falta, me parece, porque a Franco López le hicieron una montaña humana, se le tiraron todos arriba y hay tiro libre para Progreso. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a macro y siempre es negocio. Macro mercado, cuanto más compras, menos pagás. Hay un regalito que León González le hace a un jugador de Boston River. Primero amonestado en Boston River. Leonard Costa, el número 2, también te actualizo. José Riasco, el número 18 de Venezuela. A la cancha se fue el 15, Ayrton Cowbo. Ah, pero tan cariñoso, se toquetearon por todos lados entre Franco López y Leonard Costa. Ahí se revolcaron en el piso. La amarilla se la ligó el jugador de Boston River, pero un zapatazo le tiró también Franco. Lindo, precioso a la cara. Maderas, victoria. Maderas importadas, nacionales MDF, OSB y Fenólico. Sarans, Martín y Colorado. Pius al 2, 209, 24, 46. Maderas, victoria. Atento, Rafa, porque también el técnico del equipo de Boston River se llevó algo. Otro amonestado más. Lo que pasa es lo de las amarillas de los técnicos. La verdad, después el argentino Marini, te acordás que era récord de amarillas. Y seguía estando en todos los partidos. No había acumulada ni nada. Los jugadores a la quinta tienen que comer una suspensión. Y capaz que tendría que ser lo mismo con los técnicos, pienso yo. Sí, porque si no, si saben que le sacan amarillas y no pasa nada, y se sigue sacando. Y bueno, coleccionan pattern record de amarillas, pero nada. Esté atento, cuando tenga quien salió por el venezolano Riasco, me avisa. No, no, la avisa hace poco, era Cobo. ¿Eh? Cobo fue el que salió. Sí, sí. Bien, así lo anoto en la parrilla. Voy con el barro. Al barro, atíreme un par. Y seguimos con este segundo tiempo, que lo veo más peleado, lo veo más entreverado. A los dos equipos, uno a cero, está ganando Progreso. Ruedas El Gaucho, 25% off. En llantas deportivas de aluminio y de gauchada. Colocación, armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Además, la mejor llanta deportiva de acero en Ruedas El Gaucho. 42 años en General Flores. Y Boulevard, cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, por el soper. Todos los vehículos en all power, equipamiento. Bilar de Bot, 18-24, teléfono 2-266-10. Y ahora la revolcada fue para Alex Silva, que caía, marcado por el ecuatoriano Riasco. Hay tiro libre, tiro libre para Progreso. Estación de servicio Marne Limitada. Los espera siempre con atención personalizada a Mini Mercado y con todos los servicios. Atendida por sus propios dueños. Avenida José Valle Gordoñez, 38-55, casi Marne. Frente al tienda inglesa, estación de servicio Marne Limitada. La pelota que va tomando Progreso, bien incursionando por la punta derecha. Al equipo de los gauchos, el pantanoso vino en el medio, lo busca Limo. Limo que va mandando para Franco López, que no va a llegar ese paliota. Balón que viene, mancita, a las manos de Santiago Silva, que va a salir para el botón. Comensal 20-24 con un Volkswagen, 0 kilómetros. Werner Bergen tiene entrega inmediata y demás. Todos los meses te llevas con regalos. Werner Bergen, más de 50 años, junto a Volkswagen. Controla Silva. Silva que viene jugando con Ayala. Ayala que viene abriendo la pelota a la punta derecha para Costa. Costa de nuevo para Silva. Silva, 1 a 0, gana Progreso, pierde Boston River, que está muy tranquilo en este segundo tiempo. En el campo de juegos que no incursionan, no gana Metro. No llega sobre el arco de Nahuel Suárez. Pelotazo largo hacia arriba que viene sacando Colombino. Colombino que viene mandando hacia el medio para Alejandro García. García que no podía quedarse con la pelota. Viene robando muy bien Emiliano Gómez. Y viene Gómez. Gómez que manda hacia el medio. Viene sacando muy bien la pelota del equipo de Progreso. Por intermedio Alex Silva. Ahí sale Alex Silva. Se la roba, se la hurta. Sale ecuatoriano Riasco. Riasco que viene mandándose atrás del balón. Va saliendo desde el fondo ahora Gastón Pérez. Pérez que viene abriendo hacia la punta derecha donde está Beltrán. Beltrán que viene devolviendo esa pelota para Amado. A Amado que va controlando el balón y jugando con Pérez. Ahí está Gastón Pérez jugando más atrás donde va a recibir Ayala. Ayala que viene jugando con Amado. En tres cuartos de cancha Amado se quiere ir contra la pelota. Viene robando la pelota. Progreso. Vino para Lemo. Lemo para Franco López. Se viene Franco López. Ojo que sale Ayala. Ayala se queda con el balón. Caracoleo Ayala. Se quedó con la pelota. Va mandando hacia el medio. El balón que viene ahora para el jugador número 21 Juan Manuel Ramos. Viene perdiendo Ramos. Recupera a Alex Silva para Progreso. Alex Silva que lo pone a correr a Coleman. Se viene Coleman. Antes va a llegar el jugador Ayala. Viene Ayala en el fondo canando tanto a un delantero como al otro de Progreso. Ahora pone el cuerpo. Cubre esa pelota. Ayala saca el balón. Viene sacando de atrás para Emiliano Gómez. ¿Qué traje está Emiliano Gómez? Viene a buscar muy atrás la pelota Rafael el número 7 del equipo de Boston River. Todo el partido ha tenido que hacer eso. Porque está resignado. Que no le llega la pelota. Y casi lo mismo a Boston River. 3-4 toca. Lo sumo 5. Y enseguida. Si no se acerca uno de Progreso la pierden enseguida ellos. Y ahora yo creo que el gaucho se tiene que animar más. De una vez por todas. Porque ya le ha dado muchas ventajas a su rival. Y 1-0 ya sabemos todos que no es ventaja. 6 minutos. Este segundo tiempo va tomando la pelota Beltrán. Beltrán que se viene por punta derecha. Va jugando hacia el medio para Amado. Amado que recibe. Y viene jugando la pelota para Leandro Sur. La va tomando Leandro Sur. Quiere incursionar. Hace la diagonal hacia el medio Leandro Sur. Se escapa de dos jugadores. Fue... 1-0 contra Leandro Sur. Lo cruzaron al número 16. Hay tiro libre. Peligroso para Boston River. Como limpia la defensa. Grupo Unión. Servicios integrales. Limpieza para edificios. Finales de obra. Y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa Oro, Pirápolis y Punta del Este. Celular. 0-9-1-3-14-100. Y se llevó un regalito. El número 5 de Progreso. Rafael. Todo pierna. Nada pelota fue eso. Foul. Más que claro para Amarilla. Segundo amonestado en Progreso. El 5. Hernán Labraga. La falta sobre Leandro Sur. En 7 minutos prácticamente. Este segundo tiempo sigue ganando Progreso. Un tanto contra 0 frente a Boston River. Ahora tiene la chance el equipo Sastre. Poder conectar algún buen tiro libre. Para poner el empate del partido. Si quiere Nahuel Suárez que está en el arco. Que está acomodando la barrera. Que pone 4 ahí delante de la pelota. Para que no pase ese balón. Le va a pegar Ramos. Detrás de la pelota está el número 21. Concentrado el barba número 21. Ramos. También lo vemos al 29. Pérez. Pero le pega Ramos. Ramos. Y el tiro a las manos. A las manos de Nahuel Suárez. Que estaba paradito. Que no tuvo que moverse ni un centímetro. Para controlar esa pelota. Y ahora va a salir desde el fondo para Progreso. Atención carpinteros y herreros. Ango Herrajes. Todo ruedas, rieles, manijas y artículos. Para el profesional. General Suárez 23-27. Al 2-209-0077. Rodando con Ango Herrajes. El otazo hacia arriba. Que viene rechazando el número 29. Gastón Pérez. Gastón Pérez. Que viene mandando para Leandro Sur. Se viene Leandro Sur. Es marcado Leandro Sur por el jugador de Progreso. Se viene escapando el player de Progreso. El jugador Joel Poisson. Tiraba afuera. Rebotaba y es lateral. Para el gaucho del pantano. No son defensas desde el lado izquierdo. No busque más. Brazo oriental. Silva que salía con Leandro Sur. Se le escapó la chimbomba. Del fondo saliendo colombino. Pelotazos que viene hacia la punta derecha. Va a recibir a Alex Silva. Le rebotó la pelota en el pie a Alex Silva. Se la chimbobió. Se la sacó Ramos. Ramos que va mandando la pelota para el jugador de Emiliano Gómez. Emiliano Gómez que está muy tirado a la punta. Incursión hacia el medio. Se le agrega a la capa de dos. Ahí se viene Gómez. Gómez que viene jugando hacia el medio. Hace la personal. Sale el remate. Afuera. Afuera desviado. El remate de Emiliano Gómez. Que tiene que hacer todo Rafael en el equipo de Boston River. Todo lo tiene que hacer él. Y la verdad es completo el trabajo que tiene que hacer. Pero lo tiene que hacer porque, bueno, hay ayuda. Hace poco tuvieron otra tiro libre. En el primer tiempo le pegaron a la barrera. No se sabe qué quisieron hacer. Ahora podían tirarla al palo contra el arquero que estaba descubierto. Se la alcanzaron al arquero Nahuel Suárez. Y mientras tanto, el gran obrero Emiliano Gómez retrocede. La va a buscar, arma la jugada. Pretenden que desborde. Levante el centro y el cabece. Tengo tiempo para ir a Canelones y Jackson con el rey de la información con Ramiro Nanda. Fútbol por la segunda división profesional en el marco de la quinta fecha del torneo competencia. En el Obdulio Varela, Sudamérica y Oriental de La Paz están empatando sin goles. Más tarde, desde las 17 horas, la luz será local de Juventud de las Piedras en el Parque Palermo. Y mañana, desde las 12 y media del mediodía, Uruguay Montevideo recibirá a Alvio. En el Parque Capurro. Cuando la pelota rebota en el número 22, Jorge González del equipo Progreso iba al córner. Córner, tiro de esquina. Cuando pasamos los 10 minutos es para Boston River y tiene la chance de poder igualar este partido. Mediante este tiro de esquina, si alguno mete la cabeza y pone un testazo. Y es córner de Horras el gaucho. Más de 40 años en General Flores. Y Boulevard. Agustín Amado, el 10 que va a poner la pelota en el área. Espera, Riasco, que saltito al moreno venezolano. También espera, Yala. Va a venir al centro por intermedio Amado. Viene el centro a la olla. Al medio del área, al centro que viene rechazando muy bien con Gergonzález. Va a controlar la pelota otra vez Amado. Beltrán para Amado. Ah, otra vez la tiene Amado. El centro de Amado. Al primer palo. Primer palo donde va a rechazar muy bien esa pelota. Colman la va a tirar afuera. Y esto es otro córner. Otro tiro de esquina para Boston River. Y es córner de Horras el gaucho. Más de 40 años en General Flores. Y Boulevard. Pelota que va a venir sobre el área. Ahora Juan Manuel Ramos para levantar este centro. Para levantar esta pelota sobre el área. Defendida por el goalkeeper Nahuel Suárez. Ahí va a venir el centro. Va a venir la pelota al área. Esperan más atrás los jugadores de Boston River. Marca en zona. Progreso. No marca el jugador. Ahí lo vemos a Riasco que viene. Quiere picar y quiere ganar algún cabezazo. Le dice algo a Yala. Va a venir el centro enviado por el jugador Amado. Amado que manda el primer palo. Emiliano Gómez que quería hacer un taquito en el primer palo. Atento estaba Nahuel Suárez para quedarse con ese balón. Y para devolver para Progreso. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. En Integrale usted puede recuperarse de sus lesiones en tiempo récord. Reducir el dolor, la inflamación y mejorar su rendimiento deportivo. Consulte al 092-221-333. 092-221-333. Integrale ozonoterapia. Como un zaguero Suárez. Manda el balón hacia arriba. Que viene rechazando al jugador de Boston River. Ahí vino para Amado. Amado que manda para Ayala. Ayala que va a recibir en el fondo. Y va a salir desde el campo de juego de Boston River. Va abriendo la pelota para Ramos. Ramos que manda hacia arriba. Para Riasco. Riasco que se la deja a Gómez. Gómez que viene picando. Entra al área. Gómez incursiona hacia el medio. Engancha. Es rodeado por varios jugadores. Y vino para Riasco. No se puede quedar con esa pelota. Riasco la toma Juan Manuel Gutiérrez cuando había falta. Había falta del venezolano de José Riasco. Contra el 22 Jorge González del equipo Progreso. Hay tiro libre defensivo para el gaucho del Pantanoso. Batería redesca. La primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía elegí. Batería redesca. Más de 80 años con vos. Qué coro. Peligro, ¿no, Rafael? A mí me parece peligro. Porque no sé si lo toca. No, porque a mí me dejaba también duda si lo había tocado o no. Hay un nuevo cambio ahora en Boston River. Pero anteriormente de vuelta siempre Emiliano Gómez haciendo la jugada para dársela a compañeros. Don Mateo Papelería. Artículo de oficina y juguetería. Arenal Grande. 24.97. Teléfono. 2.270. 72. Dele Valores Unmetales. Filmetal. Reciclaje Sostenible. Dirección. Dolan. 126. Teléfono. 23.09. 38.39. Igual WhatsApp al 099. 508. 450. Filmetal.com. ¡Uy! Y encima, Rafa, ¿cuál fue el cambio que hizo Jackson Viera? Se fue el 16, Leandro Sur, para que ingrese el 26, Facundo Muñoz. Muy bien la pelota que viene hacia el campo de juego de Boston River. No la puede ganar progreso. Vino para Riasco. Le va tomando Riasco. Buen pase de Riasco para Juan Manuel Gutiérrez. Sale como un zaguero Nahuel Suárez. La tira afuera. Como un zaguero mismo Nahuel Suárez va tirando la pelota afuera. Cuando Ivana una muy buena jugada que se vino por intermedio de Boston River. Juan Manuel Gutiérrez picó solito, solito verdaderamente, Rafael. Exactamente. Trataron de agarrar descuidada la última zona de progreso y lo obligaron a Nahuel Suárez a reventarla. No solo la tuvo a reventar. Qué rezongo que se ligaron los compañeros. Muy de conforme el arquero. Bien. La pelota que viene hacia Ayala. Ayala que manda hacia arriba para Riasco. Caía Riasco. Nada. Decía la lucha repartido. Va a tomar Lemo. Lemo que no puede ganar la posición. Se la va ganando Gastón Pérez. Gastón Pérez contra la pelota. Va mandando el balón para Muñoz. Ahí se viene Facundo Muñoz. Recién ingresado que va abriendo para Gómez. La toma Emiliano Gómez desde la punta izquierda. Pasa por atrás Ramos. Centro de Ramos para Riasco. No puede cabecir Riasco. Le ganaba el jugador de progreso. Vino la pelota ahora para Beltrán. Tres dedos. Tres dedos. Le pegó Beltrán cerca. Saca afuera la pelota. Se va al saque de arco para progreso. Asegurate el recambio para el 20-24. Se tróngase. El Isitaxi más vendido del país en Carrica Automóviles. Boulevard Casi General Flores. Cuando llegamos prácticamente 15. 15 minutos de este segundo tiempo. Estás en Fútbol Club. Por 30 AM. En el paladino. Está ganando progreso. 1 a 0 frente a Boston River. Fútbol Club. Y llegando Rafael el equipo de Boston River. Le pegó tres dedos. No pudo invocarle al arco Beltrán. Faltá precisión. Pero ahora Boston River domina terreno de juego. Se tira muy atrás progreso. Esto obviamente no le va a gustar nada a su técnico. Que ya estaba enojado antes. Imagínese ahora. El cambio de Muñoz. Le viene bien. Palón que viene hacia arriba. Va a controlar Lemo. Se viene Lemo contra la pelota. Viene caracoleando Lemo. Lemo que se frena. Deja pasar a Alex Silva. Para que controle. Para que se lleve la marca. El caño que hacía Lemo. Venía la pelota hacia el medio para Silva. Silva que viene incursionando. Manda hacia el medio. Rebota la pelota. Rebota Nayala. Para mí. Rebota Nayala. Y era córner. No. Saque de arco cobro. Para mí rebotaba Nayala. La verdad que yo no sé. O yo estoy viendo muy distinto al árbitro. Que el árbitro está más cerca que yo. O no sé qué está pasando Rafael. No. También yo vi lo mismo. En línea de gelado es Nicolás Piaggio. Yo también vi que rebotaba. Era un jugador del Boston. Pero yo creo que hoy ha sido una tarde. Que tendría que ir al oculista. ¿Verdad? Pero. Pero. Ahí viene. Contra la pelota va saliendo Agustín Amado. La verdad que ya me quedo tranquilo. Que no soy el único que ve lo mismo. Mis compañeros también están viendo eso. Y que me parece que no lo ve así. Es el árbitro del partido. Y el juez de línea. Pelota que viene sacando ahora Gastón Pérez. Gastón Pérez. Que viene mandando el balón para Muñoa. Se viene Muñoa. La devolución hacia Muñoa. Fue larguísima. No iba a llegar nunca esa pelota. Es lateral para Progreso. Qué precios tiene Lugo. El mejor puesto de verduras de Montevideo. Domingo Arambrú. Frente a la terminal del God. Despedido al 099. 424. 478. Y qué barba tenía Santiago y la perdió. Pelota que vino hacia el medio. Va controlando Progreso. Balón que viene hacia atrás. Ahí vino para Colombino. Intenta Colombino. Va jugando con Suárez. Otra vez como un zaguero. No se cansa de rechazar pelotas. El golkeeper de Progreso. Nahuel Suárez. Balón hacia el medio. Va buscando a Lemo. Lemo que pellizca. Puntea la pelota. Vino para Gómez. Para el equipo de Boston River. Viene recuperando esa pelota. Que viene para Beltrán. Para Boston. Se viene atacando el Boston por la derecha. Se viene Beltrán. Engancha Beltrán. La tiene Beltrán. Quería buscar al jugador Riasco. No llegaba a la pelota. Porque se interponía. Antes en defensa de Progreso. Ahí viene el envío hacia arriba. Roba otra vez la pelota. Muy entreverado. Ahora el 3 cuarto de cancha del partido. Va robando Muñoz. Se viene para Muñoz. Muñoz se la va dejando a Amado. Amado se la va prestando al medio. Ahora el jugador Pérez. Gastón Pérez que la pone en profundidad. Para Juan Manuel Gutiérrez. Vino para Riasco. Pasa del arco. La busca Gómez. Pasó de largo la pelota. La buscó Gómez. No sé por qué no definió Riasco. Le la puso muy bien Juan Manuel Gutiérrez. Y para mí Riasco le está faltando oficio. Le está faltando eso que tiene que tener un delantero. De poner el cuerpo para quedarse con la posición del balón. No fue gol de casualidad para el equipo del Boston Rafael. Exactamente. Qué agujero enorme en defensa. Y por más que la posición es dudosa. Pero qué agujero que dejaron los jugadores de progreso. Se tiró con todo Suárez. Y ahí en el rebote llegó Justito. Un jugador del gaucho. Para cortar el gol. Porque estaba el empate. Ahora queda un jugador sentido. Lesionado. La verdad impresionante. La jugada. Parecía Orsa. Y parecía posición fuera de juego. Cuando Riasco se venía. Parece que le puntiaron la pelota. Y le quedó muy atrás. Pero le está faltando al jugador venezolano. Que recién entra. Boston River se arrima. Boston River llega. Ganó Rafael. Ahora llega. Pero porque arma fútbol. Y porque empiezan a juntarse buenos jugadores. Facundo Muñoz se metió en el partido. Se mete más Agustín Amado. Colabora Beltrán. Entonces ya tienen circuitos de juego. Y Progreso se está retrasando peligrosamente. Está partido el equipo. Dejan solamente a veces tres jugadores. En mitad de cancha. Y de ahí al ataque. Y por eso. Ese agujero que queda en mitad de cancha. La aprovecha Boston River. Eso sí. Estas ocasiones las tienen que aprovechar. Los del Sastre. Ya veremos quién está sentido en el equipo. La Braga. La Braga. Está sangrando de la boca. La Braga. Un codazo me parece que se comió. Vamos a ver la reiteración. A ver. Se morfó. En parte de la jugada. Fue que fue sentido. Ahí define el jugador del Boston. Queda jugada. Pero ahí no participa. Es Poison que despeja. Sí. Pero no logro. Cuando fue el codazo. Hacia la Braga. No lo logro ver. Diga. Hable, Barba. Hable. El codazo fue del jugador venezolano de Boston River. El momento que va a definir Riasco. Creo que se da vuelta. Cuando pasa la pelota. Y tac. Ah, tac. Me gustó el tac. Me gustó el tac. Tengo tiempo para ir con Ramiro Aranda. Con el rey de la información. Continúa el fútbol en España. En este momento van 20 minutos de juego. Cádiz y Barcelona igualan sin goles. Ojo que se viene Riasco contra la pelota. Ah, lo que se comió el venezolano. Lo que se comió el venezolano, señoras y señores. Si no lo ven, es para no creer. Si lo ven, digo, es para no creer. Porque picó solito. Molestado por un defensa. Pero quedó solo para definir el venezolano. Le cerró bien el arco Nahuel Suárez. Y no pudo el número 18 del equipo de Boston River concretar el empate para el Boston. Esto sigue 1 a 0, Rafael. Exactamente. Sigue 1 a 0 porque en parte no ha definido bien. En parte el arquero Nahuel Suárez achicó bien el ángulo de tiro del venezolano. ¿Qué pasa? Que le metieron al lado de Milano Gómez. Nueva llegada. Otro Boston River. Cambio total de actitud. Ojo que se viene Franco López para el equipo de progreso. Mándase arriba. Beltrán que intercepta el pase. Va mandando al medio para Gastón. Pérez, Pérez para Muñoz. Por el cuerpo se queda con el balón en número 26. Muñoz haciendo la diagonal a la cancha. Va mandando la pelota hacia la izquierda. En la izquierda donde va a recibir el jugador Juan Manuel Ramos. Esfauleado por el jugador Alex Silva. Ahí la falta que se toma rapidísimo. Volando para que salga desde el fondo Leonard Costa. Costa que va tomando el balón en tres cuartos de cancha. Va jugando hacia el medio a la pelota. Para Pérez, Pérez que la pone en profundidad para Beltrán. Beltrán que la domina en dos tiempos. Se le iba afuera, se le perdía. Se le perdía afuera la pelota al jugador Beltrán. El lateral en defensa para Progreso. Y sigue ganando un a cero. Neumáticos Millán. 33 años trabajando con los mejores marcas. Pirelli, Mita, Cien y Representante de Neumáticos Keter. Millán 33, 60. Carlos María Ramírez, Luis Valle Berre. Ahora en ruta 5 Camino Fauquet. 33 años de Neumáticos. Millán. El saque de manos en lateral. Que va a ser correspondido por el número 6. Facundo Silveira. Facundo Silveira quemando la pelota hacia arriba. Pelota que recibe Franco Lope. La pone Franco Lope arriba. Donde no veía nadie. El único que estaba paradito ahí. Era Gianfranco Ayala. Ayala que viene jugando para Silva. Silva que va jugando con Leonard Costa. Costa que viene saliendo para Boston River. Desde la derecha va mandando para Beltrán. Beltrán que va recibiendo. Pone en profundidad la pelota. Larga. Apuesta por Beltrán para Juan Manuel Gutiérrez. El pelotazo de Gutiérrez. De primera afuera. De primera afuera. La tribuna la mandó Juan Manuel Gutiérrez cuando estaba solo. Y para mí tenía otra chance de hacer otro tipo de jugada. ¿No Rafael? Por apurado. Por no decidir bien. Terminó despaticiando esta nueva aproximación de Boston River. Hubo un cambio obligado. Hernán Labraga estaba asentido. Lo veíamos sangrando. Dejó el terreno de juego. En su lugar el 21. Esteban González a la cancha. ¿Qué periós tiene lugar? Mejor puestos verduras de Montevideo. Domingo Arambrú frente a la terminal Góes. Pidió el 099424478. Óptica Piedras Blancas. Belloni 4355. Esquina Teniente Rinaldi. Y en las piedras Doctor Poi 612. Más de 20 años con los mejores precios. Y con la mejor atención. Los espera como siempre. Óptica Piedras Blancas. Esperemos que no le hayan volado una tecla. La verdad fuerte falta. Estaba sangrando de la boca. El cambio obligado que hace el técnico Canovio. Se vino Esteban González con la 21 al campo de juego. En el equipo de Progreso. Que está ganando 1 a 0 aquí en su campo. Panadería Rato Ciré y Confitería Marcela. Más de 60 años en la vida del Libertador. 19-63. Los esperamos con la atención de siempre. Seguimos en Instagram como Panadería Marcela. Oizo que va mandando la pelota para Franco López. Se levanta Franco López. Marcado por dos. Le pone toda la humanidad. Todo el físico. Jean Franco Ayala para quedarse con esa pelota. Rebotan Ayala. Y el lateral para Progreso. Canso de comprar por Mercado Libre. Que tu compa no llegue en tiempo y forma. Somos lo que está buscando. Districar. Seriedad de logística. Con permiso para tus envíos. Districar. Movemos. Lo que importa. Balón hacia el medio. Gana Colombino. Colombino que viene jugando hacia atrás para Nahuel Suárez. Suárez que saca otra vez como un defensa. Como un libero. Va mandando la pelota. Larga hacia arriba. Que va a buscar Colman. Colman que no puede quedarse con ese balón. Es falta de Colman. Dice el árbitro del partido. Va recuperando el equipo de Boston River. Otro pelotazo hacia arriba. Que viene al pecho y a las manos de Nahuel Suárez. Para mí no es la manera. No es el estilo para poder llegar al empate, Rafael. Por el equipo de Boston River. No se dio cuenta el Sastre que el primer tiempo a puro pelotazo. Llegó a lo mismo que la nada. Y cuando intentó tocar con el jugador que ingresaron. Creó peligro. Creó chances de gol. El tranque se le escapa a la pelota. Pasó de largo la pelota que vino para Muñoz. Muñoz que se queja de un golpe del jugador de progreso. Queda sentido en el talón el número 26 del equipo de Boston River. Va tomando la pelota Boston River por intermedio. El número 29, Pérez. La hizo para Amado. Amado que viene jugando más atrás para Costa. Costa que va jugando con Pérez. Pérez para Costa. Y Costa que viene mandando la pelota para Franco Ayala. Ayala que viene saliendo del fondo. Cruza la mitad de la cancha. Perdón. Pelotazo que viene hacia la punta derecha para Muñoz. No va a llegar Muñoz. Y de nuevo la misma receta. Otro pelotazo largo. Que no llegan los delanteros del equipo de Boston River. Y esto es una hegemonía. ¿No, Rafael? Yo creo que... No, no sé. ¿Qué piensan? Cuando salen bien, Ayala que salía constante. Pero en vez de buscar a algún jugador que estuviera mejor ubicado, prefieren el pelotazo. Más demostración de que eso no sirve. No sé. ¿Qué es lo que esperan? Y la cara de preocupado de Jackson Viera lo muestra todo. La pelota que viene larga hacia el medio. Quiere ganar de asco. Le ganaba. Lo anticipaba muy bien Colombino. Colombino que mandaba hacia arriba. Balón que quiere bajar. Muy bien Lemo. Lemo que la hace por arriba buscando a López. Franco López que venía. Metía el cuerpo contra Ayala. Cae Ayala. Cae Ayala. Se queja de un golpe. Se queja de un golpe. Gian Franco Ayala. De Franco López. La verdad, yo lo que vi no fue tanto como para tirarse de esa manera. No sé. A ver si vemos en la reiteración en los monitores. Ahí va a buscar la pelota Ayala con Franco López. Franco López levantado a la pierna. Ah, ahí sí. Sí, me parece que le pega. Le pega, le pega, pero... La manera como va con la pierna, pero por lo menos... Fue amarilla. Se ve de espalda, ¿no? Se ve de espalda. No sé si logra interceptar con el pie y la cara de Gian Franco Ayala con tanta fuerza. O con tanta demencia para hacer los ademanes que hizo Ayala en el piso. Lo que pasa es que levantó mucho la pierna Franco López. Fue amonestado. Pero podrían revisarla. A ver, en esta toma lo vamos a ver mejor. En esta toma se va dominando la pelota Ayala. Para mí le toca justito el tabique nasal. Igual no tendría que pegarle, que matarlo, porque manifiesta agresividad. Sí, sí, sí. Sin duda, cuando se va a venir un cambio, progreso. Y llevamos ya 1 a 0 en este segundo tiempo. Prácticamente estamos en los 25 minutos de esta segunda parte. Hay cambio, progreso. Buscando un sofá para toda la vida, veniente pues sería Gol Mar. Y hacer realidad el living de tus sueños al 099-726-787. 099-726-787. Búscanos en Instagram como tapicería Gol Mar. Siempre decimos que está todo Caribe con K, pero vas a macro y siempre es negocio. Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Contame el cambio, Rafael, en el equipo de progreso, el cambio que hace Canovio. Los cambios. Gastón Colman, el 11, se fue para ingresar al 9, Horacio Sequeira. También ingresó el 27, Gonzalo Andrada, suplantando al jugador Alejandro García. Muy bien, Alejandro García, número 25, por el número 27 en el equipo de progreso. Batería Radesca, la primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí, batería Radesca, más de 80 años con voz. Gol, pelota que va tomando progreso afuera del área, se viene contra la pelota. Franco López arranca, Franco López rebotó, rebota la pelota, la va a tomar de nuevo de progreso. Viene el centro, centro hacia el área. En el segundo palo está Franco López para tomar esa pelota. El remate del Emo. Era Castro, era Silva, perdón. Silva que remataba. Y el otro Silva, Santiago Silva, que venía sacando. Cuando agarran el segundo palo esa pelota del Tolape. El pelado, Silva, le pega al arco y Santiago, muy atento, saca la pelota del córner. Ay, córner, para progreso. Bien, córner, derrubas el gaucho, más de 40 años en General Flores y Boulevard. Y buena llegada, si no la tuvo acá progreso el segundo, no sé cuándo, Rafael. Y sí, ahora tiene que aprovechar las chances de contra. Y Alex Silva siempre haciendo la diferencia. La pelota que viene mandada por Silva, Silva, el cabezazo. El cabezazo del jugador de progreso se pierde afuera y saque de arco. Saque de arco para Boston River. Madera Victoria, maderas importadas, nacionales, MDF, OSB y fenólicos. Ahora en San Martín y Colorado Pius al 2, 209, 24, 46. Madera Victoria. El que buscaba era Sequeira, que cabeceaba cuando se viene un cambio también en el equipo de Boston River. En la cancha, roda la pelota y en la calle, roda más. Neumáticos Tri A, por rendimiento, calidad y precio. Neumáticos Tri A, importe, distribuye. Ruedas el gaucho en General Flores y Boulevard. Ancap Santa María, Service Centro, Minimercado, lavado de motor y chasis a vapor. Gomería 24 horas, teléfono. 0, 9, 8, 57, 91, 63. Siempre en Garibaldi. José Leterra los espera. Ancap Santa María. Contame el cambio, Rafael en el equipo del Boston. A la cancha en Boston River, el 27, Franco Pérez. Dejó el terreno de juego, el 24, Juan Manuel Gutiérrez. Balón que viene para Colombino, Colombino que manda arriba para Silva. Cae Silva, cobra el árbitro del partido, cobra Leodán González. Tiro libre para Progreso. Werner Berger, más de 50 años, junto a Volkswagen. Gozo Sonero, repuesto, servicio oficial, carrocería y pintura. Para visitarnos anoche de octubre, 27, 92. Werner Berger, originalmente Volkswagen. Muy sentido. Quedó el 18. Alex Silva por la falta cometida por Juan Manuel Ramos, que se llevó un regalito, Rafael. Exactamente. Segundo amonestado en Boston River, Juan Manuel Ramos, el número 21 por la falta sobre Alex Silva. Se vendrá el tiro libre, 1 a 0, sigue ganando Progreso. Tranquilo el equipo del gaucho, el pantanoso está ganando estos tres puntos acá en su casa. Pero no está nada por perdido el equipo de Boston River, que no tiene las ideas, no llega de buena manera. Pero, pero, nunca hay que darlo por vencido. Pelota que viene hacia atrás ahora, va a salir el golkeeper, Nahuel Suárez, para Progreso. Cúpulas, estribos, lona, defensa, consola, polarizado para todos los vehículos. Oh, el pobre equipamiento, Vilar de Bot, 18, 24, teléfono, 2, 266, 10. Riasco que viene robando la pelota, vino para Ramos, Ramos que viene jugando hacia el medio. Va tomando la pelota el equipo de Boston River por intermedio de Gastón Pérez, Gastón Pérez que va mandando hacia arriba. La tenía Emiliano Gómez, Gómez que la va para Beltrán. Beltrán que manda al centro, centro hacia el área. Viene sacando esa pelota el equipo de Progreso. Balón que viene para Limo, Ignacio Limo que va transportando, llevando el balón, mandando para Franco López. Franco López que viene jugando hacia atrás. Pelota que venía para Alex Silva, va mandando la pelota hacia arriba. Caía un jugador de Progreso, nada, dice el árbitro del partido. Cuando ya llevamos 30 minutos de este segundo tiempo. ¿Está tomando algo? No sé, ¿le dieron bermuda al operador? A ver, tíreme, 30 minutos del segundo tiempo. Ahora sí, ahora sí, por favor, Dotto. Ahora sí, está ganando un acero Progreso aquí en el Paladino frente a Boton River. Muy bien, le erró a las teclas, me parece, se le entregaron los dedos a Mati Dotto. Cuando la pelota la va teniendo Progreso, va saliendo del fondo por intermedio. Adrián Colombino, más pelota hacia arriba que viene sacando Gianfranco Ayala. Va a tomar otra vez Colombino, Colombino que viene jugando con Silva. Silva que viene jugando hacia atrás la pelota para Joel Poizo. Poizo que manda, pelotazo hacia arriba para recoger Sequeira. Se viene Sequeira contra la pelota para el equipo de Progreso. Centro de Sequeira, segundo palo, buscaba Franco López. Que lo único que tenía que hacer era empujarla para conectar el segundo gol. Y para que Progreso se pusiera 2 a 0 en 31 minutos, se salvó Boton River, Rafa. Y Franco López, el goleador, esta vez, talía de desborde, de centro. No apareció un jugador ahí bien ubicado, ¿por qué? Progreso está atacando con menos hombres. Se hace partido el partido. Y también muy friccionado. Por algo aparecen las amarillas. Recién a Ayala le podrían haber sacado tarjeta. Porque fue por la revancha con el jugador de Progreso, Franco López. Balón que vino hacia el medio, sacado por Muñoz. Muñoz que viene jugando la pelota para Amado. Amado para Gómez, se viene Gómez, se escapa de dos Gómez. No puede escaparse Ignacio Lemus que viene saliendo del fondo para el equipo. El gaucho del pantanoso. Ahí la tiene el jugador Lemus. Lemus que va mandando la pelota hacia la punta para Joel Poizo. Se viene Poizo, Poizo que va mandando. Ahora para Alex Silva. Alex Silva, el pelado que hizo el gol. El número 19 va mandando la pelota hacia arriba. Pelota que venía para Franco López. No podía recoger esa pelota. Franco López viene rechazando y tirando afuera el balón. Salimos, dice el equipo de Boston River. Cuando festeja, cuando alienta. La hinchada de Progreso. Está ganando 1 a 0 el gaucho. Don Mateo, papelería, artículo de oficina y juguetería. Arenal Grande, 24-97. Teléfono 2-270-72. El saque de mano por intermedio de Silva. Silva que va mandando la pelota hacia arriba. Que viene sacando al jugador Ayala. Ayala que manda hacia el medio la pelota. Que viene ahora para Riasco. Se escapa Riasco hasta José Riasco. Riasco que pone una buena pelota. Ahora le viene Emiliano Gómez por punta derecha. A ver si lo ven. Sí, lo vieron. Ahí la tiene Emiliano Gómez. La va recibiendo Emiliano Gómez. Gómez que deja pasar a Muñoz. La tiene Gómez. Gómez en el borde del área. No encuentra pase. Ahí manda para Amado. Amado que recoge. Mandó de nuevo para Emiliano. Emiliano que tira hacia el arco. Rebotó. Y se va al córner. Córner mandado por Colomino. Hay córner. Tiro de esquina para Bostor River. Bien. Córner. Dordas el gaucho. Más de 40 años en general. Y Boulevard. Centro que va a venir sobre el área. Y en alguna, en alguna. Quien te diga, Rafael, que no tenga suerte Bostor River. Y la manda a guardar. En una de esas, capaz que hacen las cosas un poquito mejor. Y concretan el empate recién. Tenían todo para quedar mano a mano. Retrasaron todo. Y por eso perdieron la pelota. La pelota que viene sobre el área. Gómez que cabeceaba. Venían rechazando al equipo de Progreso. Ahí vino para Beltrán. Beltrán que no le pudo entrar ese balón. Sale Progreso del fondo. Balón que mandan hacia arriba. A la inmensidad del espacio. Del campo de juego. Donde está solito Santiago Silva para definir. Y ahí un jugador tirado. Progreso. Se para todo. Yodan González paró todo aquí. Hay un jugador tirado. Un jugador sentido en el equipo de Progreso. Veremos a ver quién es el jugador que está sentido ahí en el campo de juego. Se le rompieron hasta las medias. Me parecía. No sé que vengan así las medias. Viste que ahora rompen todas las medias los jugadores. Es una cosa de locos. Las rajan todas las medias. Yo llegaba a casa con las medias rotas y me pegaban. En los tiempos míos. Hace mucho. Les tiro un dato. Dile. Se rompen las medias ahora mismo. Porque supuestamente ayuda a la mejor circulación. A la que no aprete. No sé. Aparte usan dos capas de medias. La capa deportiva y una media cortada. Que lo hacen como para que agarre bien la canillera. Qué delicados están los jugadores ahora. Colombino era el que estaba sentido que se va recuperando en el equipo de Progreso. Yo me acuerdo. Me ponía las medias. Me apretaban así. Me quedaban finitas abajo de la pierna. Apretaba y cortaba toda la circulación. Cuando me sacaba los campeones tenía los dedos de lado. Los dedos así. Azules. De cortar la circulación ahí en la pierna. Va saliendo el equipo de Boston River desde el fondo. 1 a 0. Está ganando Progreso. Dígale. Basta a la artrosis. Conozca los beneficios de la ozonoterapia. Reduce el dolor y la inflamación. Consulte al 092-221-333. 092-221-333. Integrale ozonoterapia. Balón para Beltrán. Beltrán para Muñoz. Viene desbordando. Muñoz quiere levantar el centro. Rebotó. Rebotó. Y va al córner. Córner. Otra vez para Boston River. Que se viene buscando el empate. Y es córner de Russell Gaucho. Más de 40 años en General Flores y Boulevard. Agustín Amado que va a poner la pelota sobre el área. Cuando están quedando 10 minutos para terminar este partido. Más descuentos. Está ganando Progreso un tanto contra 0. Vendrá el centro sobre el área. Espera Ramos. Espera también Gómez. Centro de Amado. Ahí viene el segundo palo. El cabezazo. Afuera. El cabezazo. Jean Franco Ayala se pierde afuera. Y esto es saque de arco para Progreso, Rafael. Ha tenido varias oportunidades, varias aproximaciones. Pero no ha aprovechado ninguna. Progreso se retrasa peligrosamente. No ocasiona chances de contragolpe. Está para cualquiera de los dos. Es cuestión de precisión. Lo que sí, qué cortado que se ha hecho este partido. La verdad es en el segundo tiempo. Impresionante lo que se corta este partido. Y no debe estar muy contento Canovio con la actuación en este segundo tiempo de Progreso. Porque ganándolo a 0 está dejando mucho terreno. Mucho campo de juego para que Boston River se lo pueda empatar. Y solo porque Boston River a veces se equivoca. Porque cuando empezaron a tocar, cuando se junta Muñoz, se junta también Milano Gómez, Beltrán aporta lo suyo. Ahí está lo mejor. Han optado solo por punta derecha en este momento. No han cambiado. La pelota que viene larga hacia arriba buscando Sequeira. No va a llegar Sequeira que sí llega ese jugador de Boston River. Va tomando Gómez. Levantan otra vez la globa que va a volar por los aires. La baja Gómez. Gómez que viene abriendo el palón para Beltrán. Beltrán para Gómez. Ahí se viene Emiliano. Emiliano Gómez es el número siguiente que viene desbordando por punta derecha. Rebota la pelota. No se fue al córner porque hizo una voltereta rara. Un efecto raro. La pelota quedó dentro del campo. La toma de nuevo Gómez. Quiere mandar otro centro. Ahora sí rebotó. Se va afuera y es córner. Otro córner más para el equipo de Boston River. Y es córner. Dos rodas el gaucho. Más de 40 años en General Flores. Y Boulevard. Quedando 8 y medio. Otra vez va a buscar ese centro. Procede esa pelota al área al equipo de Boston River. Mandada por el jugador Amado. Amado que viene jugando la pelota en corto. Viene el centro. Rebotó. Va a buscar esa pelota el equipo de Boston River por intermedio. Beltrán se pierde afuera. Sacada por Silva. Y esto es otro tiro de esquina. Otro córner para el Boston. Y es córner de ruedas el gaucho. Más de 40 años en General Flores y Boulevard. Rafael y tanto va al cántaro al agua. Y al final se rompe. Exactamente. El centro que va a venir sobre el área. 82 minutos del complemento. Va a levantar Amado. Va a mandar la pelota al área. Defendida por Nahuel Suárez. Vamos a ver qué pasa. Viene el centro. Centro. Primer palo. Sale Silva. Sale Silva. Otro más. Otro tiro de esquina. Vamos Barba. Otra vez redas el gaucho. Y esto es córner de redas el gaucho. Más de 40 años en General Flores y Boulevard. Extropiciante el gaucho debe estar contentísimo. Va a vender todo. Exacto. La pelota que viene para Amado. Viene el centro. Primer palo. Viene sacando otra vez. Progreso. Sacalemos. Ignacio Nemo que manda a volar la pelota. Lejos de acá. Dice. Al campo de juego abierto. Despejado. De Boston River. Donde va a tomar esa pelota el número 29. Gastón Pérez. Pérez que viene jugando con Silva. Silva que manda. Pelotazo hacia arriba. Que viene sacando el jugador Alex Silva. Alex Silva que va mandándose al medio. Donde va a recoger Sequeira. Sequeira que viene jugando la pelota. En el medio lo va a recoger González. González que venía perdiéndola. Quiere recuperar Riesgo. Riesgo que juega hacia atrás para Juan Manuel Ramos. Ramos que va jugando la pelota para el Neonar. Costa. Costa que viene jugando para Juan Manuel Ramos. Y salve el Boston. Tiene el fondo. No te conformes con menos. Solo Citroën supera Citroën. Verlingo Taxi con entrega inmediata. Carrica Automóviles. Boulevard Casi General Flores. No busques más tu próximo usado en Palermo Automóviles. Está financiación propia y bancaria. Whatsapp al CER99228263. O seguinos en nuestras redes como Palermo Automóviles. Esto me da tiempo para que no se me aburra el rey de la información. El señor Ramiro Nanda. Llega novedades del estadio Julio Varela. Donde por la quinta fecha del torneo competencia de la segunda división profesional. En 40 minutos de juego. Oriental de La Paz le está ganando 2 a 0 a Sudamérica. Se viene Muñoz contra la foliota. Muñoz que quería ingresar al área. Viene robándole muy bien la pelota. Jorge González que va a salir para el equipo de Progreso. Va recuperando ahora Beltrán. Centro de Beltrán. Va buscando la pelota. El jugador de Boston River. Pero viene saliendo Progreso por intermedio de Alex Silva. Alex Silva que viene perdiendo otra vez. Pierde la pelota. El jugador Alex Silva va recuperando el equipo de Boston River. Vino para Amado. Amado que viene abriendo ahora para Leonard Costa. Se tira el central hacia arriba. Leonard Costa rebotó. Va a buscar esa pelota Beltrán. Bien Beltrán para un lado. La pelota para otro lado. El jugador toma a Beltrán adentro del área. Viene al centro. Centro que viene despejando. El remate. El remate que pifia el jugador de Boston River. Ay, la cuantas pifias que viene. Ahora para Riasco. La verdad que no sé. Pero necesitan una brújula los jugadores de Boston River. Porque no la encuentran. O cuando la encuentran. Le pifian y le pegan para cualquier lado, Rafael. Tal cual. Pero le quedó a Franco Pérez divina. Le pegó de zurda mal. Y fió. Salió para cualquier lado. Es decir. No repiten por el otro lado. Siempre están por punta derecha. Constantemente suben por ese lado. Podrían cambiar o tratar de innovar. Tema que ya por ese lado les cuesta llegar. Por más de que se arriman. Ya Progreso los tiene bastante bien estudiados. 85 minutos. Faltan 5. Para terminar este partido. Sigue ganando Progreso. Tenemos que buscar el jugador o sonoterapia, Barba. Integrale o sonoterapia. Bueno, en instante. Cuando estemos casi ahí en tiempo cumplido. Lo elegiremos entre todo el equipo. El jugador integral o sonoterapia. Viene la pelota para Gómez. Viene incursionando. Gómez le robaron muy bien el balón. Muy bien el balón. Viene sacando Progreso. Pelota que viene hacia arriba. Va buscando ahora el jugador López. Ahí está Franco López. ¿Es López o Sequeira? Sequeira, ¿no? ¿Es López o Franco o Franco? Yo los confundo porque son los dos morenos. Tanto Franco López como Sequeira. Si es el 9, Sequeira. Sí. Acá ver el número de Progreso. La volvía uno es el 19. Sí, por eso. Y aparte el número de Progreso, por favor. El número de Progreso. Claro. Los dos de la misma altura y los dos morenitos. A veces es difícil. Se van cambiando. Entonces a veces es difícil. Me parece que Sequeira. Porque Franco López lo veo dentro del área. Debe ser Sequeira el que está más tirado hacia la punta derecha del ataque del equipo de Progreso. Pero hay lateral en ataque para Progreso cuando hubo un cambio en Boston River. Estación de servicio a Marne. Limitada. Les ofrece transporte de combustible a domicilio. Sí. Transporte de combustible a domicilio. Y además los esperamos con el minimercado y todos los servicios en Avenida José Valle y Ardañez 38.55. Casi Marne. Frente al tienda inglesa. Estación de servicio. Marne. Limitada. El juez Pidebar. ¿Qué bar? Lente a Barilux. Uno más uno en óptica. Brazo oriental. Luis Alberto Herrera 38.42. Esquina San Martín. Teléfono 22.05.52.72. Óptica. Brazo oriental. Cambios varios. Rafael en el equipo de Boston River. Charlson Viera que busca llegar de otra manera sobre el área de Progreso que ha llegado en este segundo tiempo. Pero no ha podido culminar las situaciones que ha tenido. Exactamente. No ha culminado. Por eso sigue perdiendo. Los últimos que le quedan del banco de relevos. A la cancha el 31. Juan Manuel Acosta. En lugar del 17. Emanuel Beltrán. El otro que ingresó el 77. En Sola Rosa. Suplantando al 29. Gastón Pérez. Muy bien. Sentido el número 6 en el equipo de Progreso. Facundo Silvira. Que se va recuperando. Cuando estamos quedando con 3 minutos nomás para terminar este encuentro. De lo que sería el tiempo complementario. Malo descuento. Que de Leodán González. Voy al rey de la información. Voy con Ramiro Aranda. Porque tengo tiempo en estos minutos. En España. Gol de Barcelona. Que en 44 minutos de juego. Le está ganando 1 a 0. Como visitante a Cádiz. Por la fecha número 31 de la liga. Que tiene a Real Madrid. Líder de la tabla de posiciones. Con 78 puntos. Seguido justamente de Barcelona. Con 70 unidades. Muy bien. También se vienen cambios en Progreso. También hay cambios en el gaucho del Pantanoso. Rafael. Exactamente. Uno de los que se retira. Es el que estaba lesionado. Silvera. Y el otro que también deja el terreno de juego. Es Ignacio Lemo. A la cancha. Nicolás Fernández. El número 29. Y también Maximiliano Vieira. El número 20. Neumatico Millán. 33 años trabajando con las mejores marcas. Pirelli, Mita, Cien y Repres. Estatos neumáticos. Keter Millán. 33. 3.60. Carlos María Ramírez y Luis Valleberre. Ahora en ruta 5. Camino Fauquet. 33 años neumáticos. Millán. Centro hacia el área. Le pegaba Leopis. Ahí estaba Franco López. Rematando. Desviado. Se perdía esa pelota. Y saque de arco. Para Boston River. Tenemos el mejor precio. Perú Metales. Filmetal. 50 años de responsabilidad. Metales. Golland. 126. Teléfono. 23. 09. 38. 39. Igual WhatsApp al 099. 508. 450. Filmetal. Punto com. Uy. Se viene Progreso contra el balón Andrada que mandaba al centro. Centro. Segundo palo. Para recoger la pelota el equipo de Progreso va a jugar hacia atrás. Balón que viene para Jorge González. Este que va mandando la pelota hacia arriba. Balón que venía para Esteban González. No va a llegar Esteban González. Viene rechazando el equipo de Boston River. No podía Emiliano Gómez. Gómez que queríamos jugar con Muñoz. No llegaba la pelota hasta el término. Viene el balón hacia el medio que va a recoger ahora Nicolás Fernández. Nicolás Fernández que manda hacia arriba. Viene robando muy bien el equipo de Boston River por intermedio con Manuel Ramos. Mandaba la pelota larga hacia arriba para Franco Pérez. Franco Pérez que no venía poder recoger esa pelota. La tiran afuera y esto es lateral. Desde la punta derecha para el equipo de Boston River en ataque. Atención carpinteros y herreros. Ango Herraje. Todo en ruedas, rieles, manijas y artículos para el profesional. General Fedor es 23-27 alto. 209-0077. Rodando con Ango Herraje. A Costa que viene dejándole la pelota. Miliano Gómez, centro largo de Miliano Gómez. No va a llegar la rosa. Esto saque de arco para Progreso que sigue ganando. Un tanto contra cero. Qué precios tiene Lugo. El mejor puesto de verduras de Montevideo. Domingo Aramburú frente a la terminal. Goe despedida del 099-424-478. Y prácticamente ya está festejando la hinchada. La gente de Progreso, Rafael. Porque esto no parece que lo movieran, ¿no? Y porque no ha creado grandes chances en los últimos minutos. Esto es el elenco del Sastre porque dentro de lo que se puede ver, controlado está por la impotencia que tiene Boston River. Más por las prestaciones que ha mostrado Progreso. No ha tenido muchas chances de contragolpe. No ha provocado peligro. Se ha estancado el partido. Esperaba bastante más de este encuentro. En instante voy con Ramiro Aranda para que me diga cuáles son los próximos rivales del equipo del gaucho del pantanoso. River Plate, Liverpool y Montevideo Wanderers son los próximos rivales que tendrá el equipo gaucho. ¿Y el Boston? Peñarol, Cerro Largo y Miramar. Misiones son los equipos que se le vienen al conjunto de Boston River. Tiempo cumplido aquí en el Paladino. Tiempo para que me digan, para que vayan votando quién es el jugador integral de Zonoterapia. Para usted, Rafa, ¿tiene alguno decidido? Sí, me voy a quedar con Alex Silva. Muy bien. Usted, Barba. Yo coincido con Rafa. El único que creo chances importantes para progreso a mi gusto. Ramiro Aranda. Me voy a quedar con Alex Silva también, más allá del gol, por alguna trepada en el primer tiempo. Sobre todo cuando fue, bueno, el mejor momento del gaucho. Muy bien. Me parece que unanimidad, no sé qué dice Matías Dotto, de la cabina central de Radio Fénix. Bien, sí, está bien. Coincide. Un ok, un ok. Coincide Mati Dotto. Así que Alex Silva, por voto unánime, se queda con el jugador del partido, Ozonoterapia. Cuando estamos en tiempo descuento, ¿cuánto añadió el juez del partido, Rafa? Seis minutos de adición. Seis minutos más jugaremos. Ya se consumió uno y medio de los seis que dio el árbitro del partido, León González sigue ganando. Progreso 1 a 0. Pizaz Gus, Pizaz Gus, Pizaz Gus, Pizaz Gus, Chivitos, Tabla de Fiambre y más el mejor catering artesanal y a la parrilla. Pizaz Gus para tu fiesta o evento. Al 092, 221, 580. O al 2, 481, 1580. Pizaz Gus, la que gustan más. La pelota que va teniendo Progreso, quiere robar el equipo de Boston River. Viene el balón hacia arriba para el jugador Sequeira. Sequeira que viene jugando más atrás para el jugador Nicolás Fernández. Fernández que venía jugando hacia arriba. Viene saliendo Neonar Costa para el equipo de Boston River. Costa que viene abriendo la pelota para Muñoz. Va tomando Muñoz en punta derecha. Ataca de las últimas. Tengo en el equipo de Boston River. Se viene Muñoz. Muñoz haciéndole diagonal. Manda arriba para Gómez. Gómez que la deja pasar. Pelota dentro del área. Ay, no fue penal eso. No fue penal eso. Viene sacando Progreso. Para mí lo bajaron al jugador adentro del área. El jugador de Boston River. Nada dice el árbitro. Va tomando la pelota. Amado, centro. Largo de Amado. No quiere Lola. La sacan al córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Boston River. Que no da ninguna pelota por perdida. Y es córner de Rosel Gaucho. Más de 40 años en General Flores. Y Boulevard. Le protestan a Leodán González. Queda tirado. El jugador número 77 del equipo de Boston River. Quedó tirado en Zola Rosa. ¿Qué fue eso, Rafael? Explícamelo, por favor. Sí, supuestamente falta sobre Franco Pérez. Habría que ver. A ver si esta toma... Parece que lo toca, sí. Para mí lo toca. Le pisa el pie. Para mí que sí. Cuando quería enganchar. Por más de que el jugador de Progreso levanta la mano. Y dice, yo no fui. No pasó nada. Para revisar eso. Yo creo que Andrés Cuña. Y Anaí Fernández podrían decirle a Leodán. Te invito a un on-field review. Y bueno, a mí si me invitan un café. Me invitan algo de tomar. Aceptás. Acepto tranquilamente. Pero lo están invitando al bar. A González. González, no sé. Está escuchando. A ver qué le dicen por la cucaracha. Me parece que nada. Me parece que siga, siga. Y esto podía cambiar mucho porque era tres puntos para Progreso que podía perder y quedarse con uno solo. Cambia todo. Cambia la tabla. Cambia la perspectiva de buscar las primeras posiciones del torneo apertura. Centro que viene sobre el área. Pelota que va a tomar el equipo de Bostorríos. Sale a toda velocidad Franco López. Mirá qué velocidad que agarra el jugador de Progreso. Lo camisetearon. Ah, lo camisetearon para mí a Franco López. Sí, tiro libre. Tiro libre para Progreso. Y un regalito que se lleva el jugador de Boston River recién ingresado, Rafael. Fue a Manuel Acosta, sí. Franco Pérez, no, no. ¿Franco Pérez fue? Sí, sí, no, porque lo mostraban. Acosta, sí. Se iba Acosta como que era diciendo yo no fui. Se fue corriendo antes que le sacaran a él la amarilla. Se la sacaron a Pérez. Amarilla para el jugador de Boston River. Tiro libre para Progreso. Cuando llevamos 94 de complemento, 4 de los 6 que adicionó Leodán González. Pelota que viene hacia arriba a buscar ahora a Franco López. Franco López que cae. Se la logra pasar a Sequeira. Sequeira para Silva. Silva que viene mandando para Fernández. Se interponía a Leonardo Acosta. Va a salir Leonardo Acosta para el equipo de Boston River. Balón hacia el medio que va a recoger el jugador de Andrada para Progreso. Se le pierde fuera la pelota cuando está todo quieto, todo parado. No sé qué cobró. Lateral. Lateral para el equipo de Progreso. No, con el 94-36 de este segundo tiempo va a terminar este partido en cualquier instante. 1 a 0. Está ganando el equipo de Progreso. El jugador Osono Terapia. Integral, Osono Terapia. Saca el lateral y manda la pelota para Sequeira. Pierde Sequeira. Va saliendo Juan Manuel Ramos. Ramos que va mandando la pelota arriba. Buscando a Riasco. Se interponía al jugador de Progreso. Va a recibir ahora Franco López. Se viene Franco López. Ojo que está solo Sequeira. Ahí vino para Sequeira. Recibe Sequeira. Sequeira se apoya atrás en Silva. Alex Silva que manda hacia dentro, hacia el medio. No podía recibir esa pelota el jugador de Progreso. Va saliendo contra la pelota a Juan Acosta. Juan Acosta que mandaba el pase. Se interponía el jugador de Progreso. Queda menos de un minuto del partido. Está ganando Progreso un tanto contra cero. Busca con sus armas el equipo de Boston River. Pero no logra llegar al arco. Defendido por Nahuel Suárez. Pelota que viene hacia arriba. Va recogiendo esa pelota para el equipo de Progreso. Viera. Cae Viera. Cayó el jugador. Viera. Falta. Cobró el árbitro del partido. Le dan González. Cuando esto me parece Rafael no lo va a cambiar más nadie. Sí, no se ve. Estuvieron más cerca en esa posible chance de penal que hubo recién. Pero después muy poco del elenco del Sastre. Progreso ha controlado. Ha marcado dentro de lo que ha podido. Ha evitado las oportunidades de gol. Pero se olvidó de contragolpear. El 1 a 0 de momento le alcanza. Y sobre todo ahora que apaga un poco el partido con esta falta. Y lo enfría. Es lo que necesita el gaucho. Tirado Nicolás Fernández. Que me parece que se va a quedar hasta hoy a las 12 de la noche. Ahí aunque apaguen las luces. Aunque se haga la noche aquí en el estadio de Progreso. Porque Progreso se queda con los 3 puntos y recibe. Ramiro Aranda. ¿Cómo queda la tabla de posiciones del torneo apertura? Progreso llega provisoriamente al menos a la cima del torneo de apertura. Llegando justamente a 20 unidades. Peñarol tiene 19. Boston River 15. Nacional 13. Defensor Sporting y River Plate 11. Racing Cerro Largo y Danubio 8. Liverpool y Deportivo Maldonado 7. Cerro 6. Montevideo Wanderer 5. Miramar Misiones y Rampla 4. Y Fénix 3 puntos. Cuando el árbitro del partido, Leodeán González, dice no va más aquí en el Paladino. Ha ganado Progreso. Ha ganado el gaucho del Pantanoso. El equipo del gaucho del Pantanoso gana los 3 puntos. Y se queda momentáneamente la punta del torneo apertura. Esperando lo que será el partido de Peñarol. A ver si logra concretar y quedarse con la punta Progreso. A ver si logra quedarse con la punta del gaucho del Pantanoso que está haciendo un campañón. Una campaña bárbara que hoy doblegó al equipo de Boston River que no tuvo ideas. Que llegó de manera incierta sobre el arco de Nahuel Suárez que no corrió mucho peligro en todo el partido. Y el gaucho del Pantanoso festeja. Festejan todos los de la Teja. Festeja Canovio también que sigue invito en el torneo apertura. Festeja la hinchada de Progreso. Y festeja el relator que ha salido una transmisión bárbara con todo el equipo. Muchas gracias al Barba Santiago Lanís. No, gracias a usted JJ. Ya sabe que pasar una transmisión con usted me parece lo mejor que puedo hacer. Para la próxima se me deja de nuevo la Barba. No prometo nada. Muchas gracias a mi comentarista Rafael Pozzi. No, gracias a vos Diego en este partido. No fue muy atractivo pero el disfrutar con los compañeros. Yo diría, si usted se quiere dejar la barba, se la deja. Si se la quiere afeitar, usted es dueño de hacer lo que quiera. Sea libre. Gracias a quien nos pone al aire. Al señor Matías Dotto de Estudios Centrales de Radio Fénix. Y gracias también al rey de la información. Al rey de la computadora. Al señor Ramiro Aranda. Que me cuente también, ¿qué se nos viene en Fútbol Club? Ahora porque esto es XL. La transmisión de Fútbol Club con todo el equipo completo. A partir de la hora 17.30 va a jugar Cerro ante Fénix. Va a estar relatando Fiorella Pozzi ese partido y comentando Michelle Maragliotti. Hora 20 para Deportivo Maldonado y Cerro Largo en el Estadio Domingo. Burgueño Miguel de Maldonado. Luego el domingo Rampla Juniors irá ante Racing a las 10 de la mañana en el Estadio Olímpico. 15 horas Defensor Sporting jugará ante River Plate en el Estadio Francini. Con el relato de José, Pepe, Rodríguez Rey y el comentario de Sofía Mora. Y a las 18 del domingo Peñarol irá ante Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. Allí estará todo el equipo de Fútbol Club relatando de Rodrigo Díaz. Comentando Martín Cardoner el lunes en la continuidad y en el cierre de la octava fecha del torneo de apertura. Montevio Wanderers recibirá a Liverpool en el Parque Alfredo Víctor Viera. Y luego a la hora 20.30 Miramar Misiones recibirá a Nacional en el cierre de la etapa en el Estadio Luis Francini. También transmisión de Fútbol Club. También relato de Rodrigo Díaz y comentario de Martín Cardoner. Muy bien amigos, yo me despido. Hasta aquí ha sido esta transmisión y este relato de JJ Gazaya. Lo dejo con el comentario final de Rafael Pozzi. No antes, deseándole un buen relato a la compañera Fiorella Pozzi, a la Pitu. Que hoy estará relatando de nuevo aquí por la CX40, 1330M Radio Fénix para Fútbol Club. Ha sido un placer, un gusto. Como siempre a nuestros queridos oyentes que están desde el otro lado de la cantora. Que me prestan el oído. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias a todos. Tapicería Golmar y Macromercado, todo el año es negocio, presentaron en Fútbol Club por 1330 AM el relato de Diego Gazaya. El Uruguay desde siempre está Caribe con K. Vas a Macromercado, vas a Macromercado y... En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos el Macromercado, que siempre es negocio. El país presenta ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Jugá, divertite y aprendé sobre el funcionamiento del cuerpo humano armando un esqueleto de 1,30m de altura con todos sus huesos y órganos. Una rigurosa obra desarrollada por profesionales en medicina y científicos internacionales. En cada entrega se incluyen las piezas para armar el esqueleto junto a un divertido fascículo que explica el funcionamiento de nuestro cuerpo. A partir del lunes 22 de abril a 320 pesos. Reservalo ahora y recibí el tomo 1 por solo 159 pesos. Pedilo en coleccionables.elpais.com.uy llamando al 2-900-4141 o a tu canillita. Socios Club El País, 20% de descuento comprando la colección completa en única entrega. Neumáticos Free A. Calidad, precio y rendimiento. Importa y distribuye. Ruedas El Gaucho. Presenta en Fútbol Club por 1330 AM. El comentario de Rafael Posi. Finalmente fue victoria de progreso ante Boston River por 1 a 0 el tanto de Alex Silva. Es una victoria que, ya lo decía Ramiro Aranda, concreta lo que es una punta de campeonato, lo que es quedar en la primera posición. De momento le mete presión al Club Atlético Peñarol, que va a jugar en el día de mañana contra Danubio. Es decir, de momento quedan primero los gauchos. Fue muy festejado este triunfo. Un triunfo que hubo que remarla, hubo que lucharla, porque a lo último Boston River se les vino a las barbas, se les vino con todo a este elenco del gaucho del Pantanoso. Pero la verdad es, vamos a decir las cosas como son, el elenco del Sastre no hizo lo que tenía que hacer. El primer tiempo prácticamente no existió. Se limitó a algún que otro pelotazo, a tratar de salir prolijamente, pero enseguida a perder la pelota. En la segunda mitad era otro cantar, era otra actitud. Vinieron las variantes que tenían que aparecer. Ingresó Facundo Muñoa, que es uno de los jugadores de buen pie que tiene el elenco del Sastre. Y también el venezolano José Riasco. Y poco a poco ese cambio de actitud apareció, esa prestancia en el terreno del juego fue otra. Y empezaron a sucederse las chances de gol. Aparecieron una tras otra, pero no fueron concretadas. Y cuando iban pasando los instantes, iba avanzando el segundo tiempo, se empezó a reiterar. Volvió a caer en el mismo error de tirar pelotazos. Cuando llegaba, tocando, era otra cosa el elenco del Boston. Pero cuando desperdiciaba las chances y volvía a recurrir al pelotazo frontal, se desapareció. Constantemente insistió por la misma punta derecha. Se dio cuenta por eso, le tapó las subidas. Muy bien Silvera por ese lado, muy bien la defensa del gaucho. Y empezaron a darse cuenta que el recurso del elenco rival iba a estar por ese sector. Y empezaron a afianzar las marcas, por más de que tuvo alguna que otra oportunidad. Algunos corners, como tres consecutivos, pero todos desperdiciados. Incluso una jugada de posible penal que también hubo. Pero que desde el bar, tanto Andrés Cunha como Anaís Fernández no llamaron a Leodán González para hacer un on-field review. Entonces quedó en eso. Y apostando constantemente a lo que era la contra. Apostando a lo que era la respuesta. Pero a pesar de que se dio alguna que otra chance que tuvo una Alex Silva, el mejor jugador de la cancha. No hubieron más. Quedó muy partido en lo que es la mitad de la cancha. El elenco local, muy aislados. Todo el encuentro, en el caso de Franco López, tuvo que debatirse con los defensas del Boston solo. No encontró compañía y eso lo terminó sintiendo a lo que es el elenco de progreso. Vamos a ver si podemos escuchar las declaraciones del técnico Canovio. En la punta, en el momento. Buenas tardes. Sí, nos deja primero. Obviamente sabíamos que no íbamos a enfrentar a un gran rival. Fue duro. Lo sabíamos también. Pero bueno, que te voy a decir que ya no haya dicho del orgullo que siento por mis jugadores. Que se entregan hasta la última pelota. Intentan jugar. Cuando no les sale, atinan a correr y a darle todo por el todo. Y eso la verdad que me llena de orgullo. Y estoy muy contento, la verdad. Por dónde pasó esa clave, digamos, de estos partidos. Para vos que no manejás mucho los números. Es un técnico. Oye, hasta el partido 19 sin conocer la derrota. No perdés desde julio del año pasado, justamente acá en el Paladino. Esos buenos números. Hace fuerte al equipo. Hace fuerte al plantel. Y también a toda esa hinchada que viene día a día. Y respondiendo con ustedes. Sinceramente, vos ya sabés, yo no le digo mucho del tema de los números de los jugadores. Pero porque, aunque suene a cassette, tenemos que ir partido a partido. Son todos los rivales difíciles. Sabemos que el campeonato es parejo. Pero bueno, nosotros con nuestras armas vamos a intentar siempre ir al frente. Que es lo que entrenamos la semana. Que darle la confianza esa a ellos para que tengan la confianza esa de ir para adelante. De intentar siempre buscar el arco rival. Y bueno, por suerte nos salió bien. Ya te digo, contra un gran rival que por momentos la hizo pasar mal. Pero bueno, creo que después, haciendo el análisis medio rápido, fuimos justo ganadores. Hablabas de la confianza. Sí, eso es importante en un plantel. Técnico joven como vos. Y que la confianza siempre se la diste al plantel. ¿Y qué fue eso que le diste al plantel en la semana? Porque el laburo todo este que sale el fin de semana, 90 minutos, es en la semana, ¿no? Sí, igual esto es un trabajo que venimos haciendo desde el 8 de enero, ¿no? Y la realidad es que yo a los jugadores les soy frontal. Les digo que dependemos de todos. Porque la verdad, tenemos un plantel de 27 jugadores. Algunos jueganiles que están entrenando y se están potenciando. Y bueno, en la semana, si bien son ellos los que me tienen que demostrar que quieren estar. A veces se me hace difícil armar el plantel. Porque la verdad es que están todos a la altura y quieren todos jugar. Y eso, por un lado, me deja tranquilo. Pero por otro, a la hora de armar el plantel, me hace injusto a veces quedar con alguno. Pero bueno, ellos están mentalizados, saben lo que quieren. Apuntamos hacia arriba, como decimos siempre. Y tenemos que ir con la misma humildad, con tranquilidad y con muchísimo trabajo. Carlos, te hago la última. Oye, está en tu partido 56 como técnico acá en Perogreso. Oye, hasta la victoria 32. ¿Para qué está en Perogreso? Para pelear cosas importantes. Yo ya lo he dicho en algunos colegas que yo apunto para arriba, apunto para adelante. Me gusta ser positivo y siempre mirar para adelante. Las cosas que vayan pasando, las piedras que hay allá en el camino, las vamos a tener que ir dejando. Pero siempre mirando para adelante, siendo positivo y entregando el todo por el todo todos los días. Muchas gracias, Carlos. La palabra del técnico de Progreso, Carlos Canovio. Dentro de las cosas, uno podía escuchar las declaraciones. Lo bueno y lo malo, lo que es jugadores, que todos quieren ponerse la chapa de titular. Todos quieren ganarse el terreno de juego y salir en el once. Pero obvio que a veces está bueno y está mal. Es decir, por un lado, tener jugadores que están disponibles. Por el otro, tener que armar esos jugadores que el reglamento limita. Y no poder ponernos a todos, también lo meten en algún que otro inconveniente. Lo que es el técnico. Pero también me quedó lo último, que está para cosas importantes. Progreso. Ya se ha demostrado a sí mismo. Ya también lo ha demostrado con los rivales. Que por algo, hoy en día, lo tenemos en la tabla de posiciones. Primero en el campeonato. Hoy en día, constantemente pone todo para ganar los partidos. Para seguir prendido y seguir molestando, en este caso a Peñarol. Como decíamos, de momento está en la primera posición. El gaucho del Pantanoso. Mañana habrá que ver qué sucede. Mañana habrá que ver con el resto de esta octava fecha. Qué es lo que ocurre con el elenco carbonero. Que recibe, allá en el campeón del siglo, al elenco de Danubio. Un Danubio que enfrentó a este mismo gaucho del Pantanoso. Y empató uno a uno. Y mientras tanto, seguimos esperando. Ya dentro de poco va a tener que venir la conexión. Con el estadio Trócoli. Con Cerro y Fénix. Ahí va a ver la dupla femenina, lo que es en relato y comentario. Fiorella Pose y Valentina Rossi. Y Miguel Maragliotti. En lo que es el tema de vestuarios. No sé si estamos ya en contacto. De momento no. Ya vamos a estar en contacto en breve. Con lo que es el estadio Luis Trócoli. Cerro que viene de la victoria clásica. Allá en su estadio. Sin público. Pero con todo el apoyo que tuvo de los hinchas. Aunque no estuvieran presentes en su estadio. Para ganarle 3 a 0 a Rampla. Vamos a ir repasando lo que es información con Ramiro Aranda. Mientras esperamos que se conecten los compañeros del estadio. Allá en la villa. Que reciben al centro atlético Fénix. Cerro y Fénix. Se la buscan el triunfo por el descenso. Están en la tabla de abajo comprometidos. Para zafar de esa incómoda posición. Bueno. Vamos a repasar cómo se jugará la octava fecha del torneo de apertura. En su continuidad. Justamente ahora. 17.30. Irán Cerro y Fénix. En el estadio Trócoli. Con el relato de Fiorella Poce. Y el comentario de Miguel Maragliotti. En transmisión de Fútbol Club. Aquí por Radio Fénix. En la 13.30 AM. Más tarde. A las 20 horas. Deportivo Maldonado. Recibirá Cerro Largo. En el estadio Domingo. Burgueño Miguel de Maldonado. Mañana domingo. Tres partidos. En la continuidad de la etapa. A las 10 de la mañana. Rampla Juniors. Recibirá a Racing. En el estadio Olímpico. A las 15 horas. Defensor Sporting. Jugará como local. En el estadio Francini. Frente a River Plate. Con el relato de José Pepe. Rodríguez Rey. Y el comentario de Sofía Mora. Trabaja también Fútbol Club. Para el partido de las 18 horas. Entre Peñarol. Y Danubio. En el estadio Campeón del Siglo. Relatos de Rodrigo Díaz. Comentarios de Martín Cardoner. El lunes. En la continuidad de la etapa. Para su cierre. Justamente. Se van a jugar dos partidos más. De este torneo de apertura. Montevideo Wanderers. Recibirá a Liverpool. En el parque Alfredo Víctor Viera. Desde las 18 horas. Mientras que Miramar Misiones. Será local de Nacional. A partir de la hora 20.30. En el estadio Luis Francini. También allí. Transmitirá Fútbol Club. Relatará Rodrigo Díaz. Comentará Martín Cardoner. Y estará todo el equipo. Trabajando. Para una nueva transmisión del Fútbol Club. Nosotros estamos a la espera. Del encuentro que jugarán justamente. Los equipos de primera división de Cerro y Fénix. A la espera del contacto. Y me parece que allí anda. En el estadio Trócoli. Trabajando. Te escucho, Miguel. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenas tardes para todos. Así es. Estamos aquí. Desde la cabina del estadio Luis Trócoli. Para lo que será el partido. En 20 minutitos nada más. Entre Cerro y Locatario. Ante el conjunto de Fénix. Muy buenas tardes, Miguel. El deseo de una gran transmisión. Repasamos, además, cómo está quedando la tabla de este torneo de apertura. Con el triunfo de Boston River. 1 a 0. Perdón, de Progreso. 1 a 0 ante el equipo de Boston River. Progreso que trepó a la cima, al menos provisoriamente, de este campeonato. 20 puntos para el equipo gaucho. El escolta es Peñarol en este momento con 19. Seguido de Boston River con 15. Nacional tiene 13. 11 para Defensor Sporting y River Plate. 8 para Racing, Cerro Largo y Danubio. 7 para Liverpool y Deportivo Maldonado. 6 para Cerro. 5 para Montevideo Wanderers. 4 para Miramar Misiones y Rampras Juniors. Y 3 para Fénix. Por su parte, en la tabla del descenso, el más comprometido es Miramar Misiones. Con 0.571. Más arriba, Rampras Juniors. 0.666. Y Fénix completa la zona roja con 0.909 en la tabla del descenso. Más arriba, salvándose en este momento, manteniendo la categoría Cerro. 1.113. Deportivo Maldonado, 1.136. Y Boston River, 1.244. 1.244. Contame, Miguel, qué esperabas para este partido. Y en un ratito, si querés, repasamos más información a nivel internacional. Perfecto. Bueno, primero que nada, como decíamos en la tabla, un partido decisivo para lo que es este primer tramo del torneo Apertura. Sobre todo porque el conjunto de Cerro viene de una gran victoria clásica ante el conjunto de Rampras Juniors. Mientras que el conjunto de Fénix sigue sin levantar cabeza. Viene de un partido bastante complicado ante un Liverpool que no levantaba de ninguna manera. Sin embargo, el conjunto de Fénix sigue sin poder levantar cabezas. Se arrima, inclusive, a la zona del descenso. Más allá de que Ramp y Miramar todavía no levantan cabezas. Lo cierto es que el AVE, en este caso, como se habla siempre, el Fénix no baja. Cada vez está costando más al conjunto dirigido, en este caso, por Nicolás Viñeri. Ya se fue a Rocco. Así que me parece que es un duelo bastante interesante para dos equipos que miran la tabla abajo, pero que vienen con sensaciones encontradas. Como decía recién, Cerro viene de ganar 3 a 0 al conjunto de Rampras en el Clásico, teniendo una ráfaga impresionante en los primeros 15 minutos. Aparte con el colombiano Joshua Berrío, descomunal con la inestudable Ley del X. Y un Fénix que no levanta de ninguna manera. A tal punto que si nos ponemos a ver números, tiene 4 goles a favor y repasamos en 4 jugadores distintos, Ramir. Exactamente. Y repasamos también, justamente, ahondando en lo que mencionabas vos, porque mencionábamos hace un ratito la tabla de posiciones del torneo. Pero, bueno, precisamente a propósito de estos dos equipos, ya hablábamos de lo que respectaba a Cerro en la tabla de promedios. Pero Cerro, que justamente, si apuntamos puntualmente al equipo Luis Celeste, tiene 6 puntos en este torneo de apertura, repartidos en una victoria, 3 empates y 3 derrotas. Por su parte, el conjunto de Fénix, que también lo mencionábamos hace un rato, está hundido en el fondo de la tabla de posiciones del torneo de apertura, producto de 3 puntos, sin triunfos hasta el momento, en 7 partidos jugados en el año a nivel local por la apertura. Justamente, 3 empates y 4 derrotas. Además, Miguel, déjame contarte que hay fútbol uruguayo también en este momento, pero por la quinta fecha del torneo competencia de la segunda división profesional, Oriental de La Paz le está ganando 2 a 0 a Sudamérica en el estadio Obdulio Varela, cuando está comenzando el segundo tiempo. Una etapa que se abrió ayer, viernes, con el empate 3 a 3 entre Cooper y Plaza Colonia en el Parque Palermo. Hoy, sábado, Rentistas le ganó 1 a 0 a Cerrito en el clásico jugado en el complejo Rentistas y hace un ratito nada más Colón venció 2 a 1 a Atenas en el Parque Palermo. Notable, Ramiro, una cosita que me hayas dicho hace un rato también, el tema del descenso. Están uno abajo del otro en tema puntos, la verdad que es algo impresionante. Viendo un poco lo que son los últimos 3 torneos, ves a un cerro con 49 puntos y a un fénix con 40. Es decir, el partido hoy es bisagra sobre todo para el elenco del violeta, que en caso de no poder ganar se sigue hundiendo en la tabla de posiciones. Yo sé que esto es largo, yo sé que queda todavía medio apertura, queda intermedio, queda clausura, pero la verdad que también pensando en qué progreso que viene de ganar acá con lo que fue el comentario de nuestros colegas, también hay que pensar en que el fénix tiene que mirar a los de abajo, pero también tiene que mirar a los de arriba y Cerro es el primero que no duplica. Exactamente, bueno, sin ánimos tampoco de meterme tanto en tu trabajo, pero es una realidad que es un partido directamente como quien dice por la tabla de abajo, por la tabla del descenso es importantísimo. Es verdad, esto es largo, pero a los equipos muchas veces que están peleando ahí abajo les cuesta ese trabajo y es una realidad que también a veces un triunfo te pone en carrera para mantenerte en primera división, pero una seguidilla de partidos malos te complica y eso le ha pasado a Fénix, que hoy, hoy está descendiendo, hoy está en la zona roja. Arriba está Cerro, ahí nomás, por eso es un partido.